Si yo sacaba mala nota, tú sabes que ya yo no iba el sábado al play. Y ese pequeño tiempo que ella sacaba, los sábados y los domingos, para compartir con nosotros. Y yo me acuerdo que yo, andando con mi madre, le dije, mira, yo no puedo ser quien es. Pobremente mi mamá, profesora, y gracias a Dios, pobremente, pero nunca nos faltó la comida. Me dijo el que usted pegaba, que usted era un chucho. Ay, yo tenía dos mangueras con su nombre malgado. Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas. Esperamos que todos estén muy, pero muy bien. Bendiciones, dicho sea de paso. Madre, solo hay una. Eso no es un cuento. Ese es el regalo divino que el Señor nos ha dado a todos. Es el ser que da la vida. En Círculo de Grandes Ligas nos caracterizamos por tener a figuras del deporte, mayormente del béisbol que han hecho, hacia dónde van, de dónde vienen, sus momentos difíciles, aquellos que causan risa y son inolvidables. Pero en esta ocasión, tenemos una entrega muy, pero muy especial. Las Madres de Grandes Ligas. Por cada pelotero que he entrevistado, gracias a Dios, a través de los años, siempre está ahí la presencia del padre o la madre. En esta ocasión, como es el día de las madres, las progenitoras, pues veamos muchos testimonios de las estrellas, aunque ya estén retirados, de los que hicieron sus madres por ellos, y por qué no, también madres que han hecho hasta lo imposible para que sus hijos se mantengan siempre por el carril correcto, el carril de la derecha, como solemos decir. Ejemplos huelgan. Testimonios, ni hablar. Siéntense a verlos. Y tomen papel y lápiz, porque es muy importante cuando usted escucha, para citar a una, a la madre de Christopher Morel diciendo, yo fui y lo saqué de un play, porque los estudios iban primero que todo. Deléitense, observen, sean testigos de lo que es una madre de Grandes Ligas. No obstante, yo tenía que, ya en mi edad y mi adolescencia, porque mi mamá, mami, fue quien me enseñó mis primeros pasos, y esos primeros pasos, pues son un momento difícil de igualar en la vida de un ser humano, o sea, mami que, que era una profesora, daba clases, y, ¿era profesora intermedio o? No, primaria. Primaria. Y, y ese pequeño tiempo que ella sacaba los sábados y los domingos, para compartir con nosotros, con los cuatro hermanos, nosotros somos cuatro hermanos, varones, son Santiago, Santiago, yo, Ramón Arturo y Luis. Y Luis. Y ese, ese, ese gran momento, para compartir con nosotros, y enseñarnos, darnos amor, porque lo que hacía era darnos mucho amor y mucho cariño, porque cuando tú coges, y tú comienzas a jugar, con tus hijos, tú no lo estás haciendo, para que tus hijos sean esto mañana, sino lo estás haciendo para darle amor, para darle cariño, y eso fue lo que nosotros recibimos de nuestro padre. Y, y así comienzan las cosas. Ya me da mi adolescencia, yo tenía que ir a estudiar a unos 22 kilómetros, a pie, boleando, cogiendo bol, eh, porque era lo que, mami quería que hicieran, trabajé, sembré arroz, charé arroz, cargué guineo, cargué maní, cargué yuca, cargué plátano, yo soy un campesino neto, o sea, yo vengo del campo, mis raíces, están en el campo, allá voy, allá me siento bien, allá comparto, y todo, con todo lo que comparto, lo comparto sanamente, con mis verdaderos amigos. ¿Su padre, qué hacía de profesión? Papi era un jornalero, papi, trabajaba en fincas, trabajaba en la Granada Compact, y, en esos tiempos, pues, compartíamos más tiempo con mami que con papi, porque papi estaba trabajando, pero siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, para darnos ese apoyo, para enseñarnos las cosas buenas, enseñarnos todo lo que es valor de un hombre. me lo enseñó nuestro padre, no me enseñó nuestro padre a nosotros, yo creo que, había un gran balance, en la familia nuestra, mi mamá, que era una persona, recta, una persona dura, pegaba, sí, y mi papá, un hombre pasivo, un hombre que no hablaba, un hombre que, que era lleno de vida, y lleno de amor, y sinceramente, yo, no me canso, de darle gracias a Dios, que nos dio unos padres, que nos llenaron llenos de valores, nos llenaron de una educación, hogareña, humilde, pero al mismo tiempo, rica de muchas cosas. ¿Había momentos en los que, el sueño de ser pelotero, se iba, en esos, tiempos difíciles, que había que pensar, en lo que había que llevar a la casa, para comer, o lo que sean todos? Tuvimos la suerte, de que nuestros padres, pues nunca nos empujaron a hacer algo, sí, antes, pasamos muchas calamidades, pasamos hambre, a veces no teníamos con qué comer, a veces, lo que había, eran tres dedos de miel de abeja, en la casa, en la casa, con dos panes, mi mamá hacía un agua dulce, y nos daba el pan con miel de abeja, y esos son, y había que trabajar, igual, había que trabajar igual, o sea, tenía, tenía que estudiar, tenía que estudiar, y atender a los animales, pues, pero, hubo un momento muy difícil, en nuestra vida, y una vida, que compartimos, los cuatro hermanos, compartimos, la familia entera, pero, yo, a mí no me da pena, a mí no me da pena, ni tampoco me da vergüenza, ¿le tocaron sus pelas? Sí, no, pero a mí me daban una pela diaria, ¿una diaria? Sí, porque yo decía que yo quería ser pelotero, desde que yo comencé ya, que tenía, un poquito de razón, yo quería ser pelotero, y hasta, hasta la edad de 15 años, mi mamá me canqueñaba todavía, ¿cómo se llama la doña? Rosalía, que me parecía. Eso era un, era todos los días, casi todos los días, ella que no, y usted que sigue. No, 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 a mí, mi mamá me dio una pela, una vez que, que, en la comunidad de Palo Verde, pues, en una creciente, que hizo el río Yaque del Norte, se llevó el puente, que cruzaba, de Palo Verde, a un batey, donde yo vivía, entonces, teníamos que cruzar, en un bote, cruzando el río, un día, nos tocaba jugar pelota, y salimos a jugar pelota, pero el bote, lo paraban a las 6 de la tarde, y ella me decía, ve, pero, a las 6 de la tarde, tú tienes que estar ahí, porque, eran los domingos que jugábamos, tú tienes que estar ahí, porque al otro día, tú vas para la escuela, un día yo llegué a las 6 y 15, y van, venimos nosotros corriendo, y desde que yo veo, veo a esta señora, que está para allá, con la cara como un machete, yo dije, bueno muchacho, hay problemas, hay problemas, antes, desde que yo me desmonté, de ese bote, me agarró mi mamá, a darme una pelota, y es la pelota, que yo, nunca, nunca, se me ha olvidado, en mi vida, fue cantada esa, y tanto, mi mamá en vida, siempre se lo recordaba, yo le decía a mi mamá, me está pegando, injustamente, porque es lo que yo quiero ser, y, hasta el último año, de mi madre, de vida, siempre se lo recordaba, acuérdame, 4 mil dólares, 4 mil dólares, en ese entonces, eran 4 mil pesos, con 40 centavos, un dineral, el caso es, ¿hasta cuándo, te había contado, en ese momento? ¿tú no te había contado? Lo que había contado, lo que había contado, eran 5 pesos, y eran demasiado, eran demasiado, recuerdo, recuerdo perfectamente, cuando me llegue el cheque, que yo, yo le digo, mami, vamos para Santiago, a cambiar el cheque, yo hubiese venido, solamente una sola vez, a la ciudad, aquí a Santiago, en su vida, en mi vida, una sola vez, una sola vez, ya venido a Santiago, viene mi mamá, y sale, y dice, mamá, ¿y a dónde vamos a llevar, ese dinero? Mami me dice, aquí en esta carta, dice, pero son muchos, cuatro, ahí no cabe, yo creo que me han dado, un cerón de dinero, muchacho, cuando mi mamá, cambia el cheque, donde el señor vos, recuerdo como ahora, que le dan cuatro, papeletas de mil, y cuarenta centavos, y mamá, y por esto fue que yo firmé, y ella me dijo, sí, por eso fue que yo firmé, entonces, eh, hace unos cinco años, todavía de esos cuatro mil pesos, mi mamá me tenía guardado, ochocientos pesos en el banco, ¿de esos? de ese dinero, ¿y qué compraron? mi mamá, tenía una casa, su casita, había muerblado, ella no pudo, pagar, esos muebles, y la gente que, vendían los electrodomésticos, pues, fueron, y se llevaron todo, entonces sucedió, dos días, antes de yo firmar, y cuando, yo recuerdo, que llegué del colegio, y yo con mi mamá, sentada en una esquina, y yo, mami, ¿qué pasó aquí? y ella me dijo, bueno mijo, yo no podía pagarlo, y ellos se lo llevaron para atrás, y fue ese día, antes, como yo dije, que me hubiese hincado, a pedirle a Dios, y a la virgencita para, yo ayudé a mi familia, fue ese día, que yo me vinqué, y luego, vienen, y pasa lo que pasa, yo cogí el dinero, fui, a Montecristi, y le dije, yo quiero, que el mínimo, el mínimo efecto, que usted sacó, de la casa de mi mamá, usted váyanselo entre, y dice el señor, pero es mucho dinero, dice, ¿cuánto es? me dice, son 500 pesos, y le dice, ¿le dan esto mil? cuando él lo vio, cuando él lo vio, dice, sí, me dan, dice, recoja todo, lo que tenga mi mamá, y llévelo allá, fue lo primero que hice, pagar todas las cosas, que mi mamá me debía, y todo, de cero, cero, comenzar de cero, comenzar de cero, y, de verdad, ese fue el gran comienzo, de una gran carrera, ¿de ahí jugó, viajó al año siguiente? no, viajé inmediatamente, inmediatamente, ¿a dónde fue? fui a, a la línea institucional de la Florida, a la Florida, y Juan de Lisa, Nelson Norman, Silvio Martínez, y Alberto Lloyd, son testigos, de esto, porque cuando, cuando llego al aeropuerto, mi mamá, le dice a ellos, le entrego a mi hijo, cuídenmelo por favor, cuando subo a Grandes Ligas, yo estaba como un niño, lleno de, regocijos, lleno de felicidad, con una camarita, tirando fotos, tirándome fotos, con Willy Staggers, tirándome fotos, con todo, esa luminaria de béisbol, que estaba ahí adentro, y, mi primer paso, a Grandes Ligas, pues, fue una cosa extraordinaria, ¿qué o te lo dijo su mamá? cuando llamé, hablaste de los estudios, en tu casa, ¿habías que estudiaba obligado? Claro, bueno, eso, no hay otra opción, y yo viendo también, con el sacrificio, que nosotros estudiamos, nosotros gracias a Dios, estudiamos en buenos colegios, y, era un sacrificio, entonces, yo era, ok, el hijo de Felipe Aló, pero Felipe Aló tenía, ya tres divorcios, y en ese momento, no se ganaba mucho dinero, y mi mamá se la buscaba, como una tora, ¿Muña María? Sí, mamá, ¿qué hacía? Oye, mamá tarifó, para, para no, tarifó, trabajó de cajera, con un retorán, que tenía mi tío Jesús, y, nada, hubieron manos piadosas, por ahí, que nos ayudaron también, claro, mi papá también nos ayudaba, pero, como le digo anteriormente, no era lo mismo, el béisbol de antes, el béisbol de ahora, y mi papá ganó, tú eras, más cercano a tu mamá, ¿verdad? Obviamente, claro, yo crecí, bueno, mi mamá todavía, vive aquí, al lado, mío, yo no me he separado, de mi mamá nunca, nosotros tenemos una puertecita, que nos cruzamos, pero sí, yo veía a papá, creciendo, poco, ¿entendés? Papá trabaja en Estados Unidos, yo vivía aquí, en la República Dominicana, algunos veranos, él nos llevaba, recuerdo ir a Nueva York, cuando jugaba con los Yankees, de ahí, yo siempre fui fanático de los Yankees, por eso, porque recuerdo, estando con papá en el club, a los Yankees, él como jugador, fui a Montreal, una vez, creo, también, ya él siendo coach, pero después de eso, eran fines de semana, así, un fin de semana que otro, cuando yo me lo pasaba con mi papá, yo, cuando ya, yo jugué con, bueno, me enteré estos días, en una, en una entrevista, que me, me dijo, cuando hablé con, en Grandes Deportes, y me dijo, Luis Chisánchez, de que papá me vio, a mí jugar por primera vez, estando yo aquí, águila contra escogido, papá era el mani, y él era el de las águilas, sí, yo tampoco lo sabía, y, así que, fue así, yo no, papá nunca me vio en la liga de menores, porque yo, él trabajaba, para los expo, yo estaba con los piratos. Tú mencionaste a tu mamá, son dos preguntas en uno, qué tan presente, o qué tan clave, fue doña María, en que se mantuviera el respeto, del hijo con su papá, o sea, no estamos juntos, nos separamos, pero yo no interfiero, o sea, yo no le hablo a mis hijos mal, de su papá, yo respeto a su papá, no sé si me entiendes, la idea de lo que te quiero decir, a veces, a veces pasa eso, qué tan, qué tanto ella ayudó, a que la figura paternal, no se dañara, esa es una. No, mamá, bueno, mi papá y mi mamá, siempre tuvieron una relación, buena, ok, después del divorcio, nosotros somos gente, gracias a Dios, bueno, no, mi mamá y mi papá, son gente de buen corazón, ok, bueno, yo recuerdo que papá, a veces venía y dormía aquí, y se iban a pecar, a un sitio, entiendes, ok, y siempre hubo una relación entre nosotros, si lo hubo, mamá lo escondió, lo escondió muy bien. Pero eso ayuda, eso influye mucho, porque tú no tienes a tu papá, pero no hay una malquerencia, no hay un llevitra, eso es bueno, eso hay, hay que reconocerlo a tu mamá, eso. Sí, 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 no, mamá fue, incluso, bueno, aquí, bueno, en casa de mi mamá, se casó mi hermana, una de mis hermanas, que fue del segundo matrimonio de mi papá, y vino la, su mamá, que fue, como quien dice, la, la esposa después de, de mi mamá, aquí nosotros somos gente buena de, así eso, eso hay que tener clase para eso, y la otra pregunta que te voy a hacer, tú cogiste, tú cogiste carro público, tú, tú cogiste tu lucha, o sea, ven acá ya, sí, yo cogí, oye, desde, desde que, desde muchachito, bueno, yo me iba a pescar con mi hermano, Felipito, quien para descansar, él no era en Guadua, que nos íbamos, en una, en, no me acuerdo, creo que en un carro público, había una trate cuando eso, sí, espérate, no, no creo que había una trate, por eso, yo voy a, después de una trate, en una trate, yo creo que sí, porque después de una trate, no, después de una trate vino después, creo, porque, yo después me iba en una trate, para el 12 de Jaina, para allá que estuve, mi papá es del 12 de Jaina, mi mamá es de Azo, pero su familia vive en el 12 de Jaina, y para ella era que me iba a pescar, yo me iba, en un atrate, que mi hermana, María Rojas, ella fue selección nacional, de baloncesto, y a ellos le daban unos tokens, que habían, de un atrate, como, por ser atleta de alto rendimiento, y con esos toques, me iba yo en un atrate, para el 12, cuando me iba para allá, de fin de semana, o a pescar, pero después sí, yo andaba en carro público, al cine me iba yo, en carro público, y después yo siendo, después yo siendo pelotero, en voladora para Santiago, de Santiago para acá, o en la metro, yo no tenía carro, yo no tuve carro, yo no tuve carro, aquí, siendo un pelotero de invernal, hasta yo llegar a grande liga, guau, si, no, yo, oye, yo me iba en la metro, y si lo hubo, se acababan tarde, en Santiago, los domingos, que yo venía, si la metro se iba, que a las 7, la última se iba a las 7, para acá, para la capital, yo, asfixiado de Autry, en ese momento, quería venir para la capital, si la metro se me iba, era en voladora, que venía yo, y mi hermano, Bernardo Tati, y a veces, esas voladoras, se paran 15 y 20 veces, imagínate, de Santiago, a la capital, ay Dios mío, que llegamos aquí, era un viaje de dos horas, era, se hacían cuatro horas y pico, pero si, gracias a Dios, yo, no debes decir, cogí mi lucha, porque yo no conocía, nada mejor de ahí, y eso es algo, que para mí, yo lo agradezco muchísimo, todo lo que yo pasé, porque todo lo que, yo he conseguido, de verdad, que yo lo valoro muchísimo, ahora, ¿cómo se llama tu papá? Miguel, Miguel, ¿y tu madre? Gregoria, Gregoria, ¿cuál era el chucho, de los dos en la casa? Yo pienso que los dos, este, mi papá, yo creo que, el tipo más, me decía más cosas, que pensara, este, más, le gustaba más analizar el juego, donde, este, fue más negrito mío también, y mi mamá, es la que siempre me empujaba, como ella jugó, softball por 15 años, con la selección de Venezuela, y, era buena, entonces, siempre no es suficiente, lo que uno hace, ella siempre dice, que lo podía hacer mejor que yo, y, bueno, eso es una motivación, como que, me ponía extra, para yo superarme también. O sea, que tú pequeño, que ya tú más, jugando a esos juegos. La vi un par de veces, la vi un par de veces, ya, este, no pude jugar más, porque después tuvo a mi hermana, a mi segunda hermana, y, y, bueno, este, este, ahí fue donde ella decidió, que él no iba, no iba a jugar más. Pero si la dueña, te dice, hiciste su ir mal, en un momento o el otro, ¿tú le creías? Sí, pero más era, más cuestión de, de impulsar, más que todo, pero, este, mi papá es el que más ve, cuando estoy haciendo, el swing malo, cuando estoy haciendo esto, y lo otro, como que tiene más visión del juego, mi mamá es, más así, que me incentiva más. ¿Te dieron una cuanta pela? No, por el béisbol, ni por el estudio, no, si no, este, ellos no acostumbraban a pegar, si no regañaba a uno, es lo, lo más que, que ellos, las pelas, o las aromas que le decían a ellos, porque uno se iba sin permiso, por otro lado, y, y bueno, ese era cuando venían los castigos, los regaños. ¿Te recuerdas una travesura, de tu infancia, que hiciste? Algo que tú dijiste, uy, de esta no me salvo, una semana sin jugar, ¿para decir algo? No, no, no sé, más que, me iba a cazar iguana, con los primos míos. ¿A cazar? Iguana. ¿Eso te gustaba? Sí, ser un nuevo joven y nosotros. ¿Y a dónde se iban? Para el río, cerca de nosotros, nos llevaban a un río, y, recorriamos el río, de para arriba y para abajo, y, ahí, cazábamos a esa iguana. ¿Y también tú eras bueno en eso? No, yo lo veía. ¿Tú veías? Pero a los viejos tíos no les gustaba eso. No les gustaba eso, porque varios primos míos se cajeron de mata, y, y bueno, era una, una enérgota, iba a la iguana, y él iba a él, se lanzó para agarrarla también. ¿Y por ahí mismo? Loco. ¿Cómo va a decir que ahí va la igual, y después se iba a tirar y queda agarrarla? No hay forma. Está loco. El caso con mi padre, que murió en el 95. ¿Tú estabas en las menores? Ese fue mi primer año, en ligas menores. Intrucional no se cuenta como una liga, solamente para aprender. Mi primer año, que fue en el 95. ¿Viniste? Yo viajo a los Estados Unidos. Yo me acuerdo hablando con mi padre, que me dijo, lo único que yo quiero, es volverte a ver antes de yo morirme. Me dijo, y yo le pregunté por qué. Me dijo eso. Yo vine a la temporada del 95. Y cuando se acaba la temporada, me van a mandar para Intrucional, de la misma liga para Intrucional. Y ahí es que me dice, mira, Diego, que es el nombre de mi difunto padre. Diego está en el hospital. No está tan malo, pero está en el hospital. Y yo me acuerdo que hablé con la gente de Intrucional, y digo, mira, yo necesito ir a Santo Domingo, porque mi padre está un poco enfermo. Y me dijeron, sí, vete, tiene 10 días, para que te reporte. Y llegué a Santo Domingo, y noté que estaba un poco extraño, un poco raro la gente conmigo. O sea, mis hermanos. Y yo le dije, vámonos, o sea, para la clínica, para ver. Cuando llegué a la clínica y vi a mi padre en la camilla, no lo conocía. Wow. Él falleció. a los siete días de yo estar en Santo Domingo. Él falleció y, pues, tuve que regresar a Intrucional, con ese dolor. ¿Hablaron? ¿Hablaron? No. No. No podía. Él ya no hablaba. y regresar a mi trabajo porque tenía un trabajo que cumplir. La vida sigue. Sí. Sí, tenía que seguir adelante y seguir trabajando fuerte. Y, pero como te digo, o sea, siempre eso se cruzaba en mi mente. Ya, ya pasó con mi padre. Le pedí a Dios que no sucediera más. O sea, y, pues, gracias a Dios, las cosas fueron mejorando. Ya en el, en el 96, es cuando me pasa la lesión del codo. En el 96, me pasó la lesión del codo. Y yo me acuerdo que yo, hablando con mi madre, le dije, mira, yo no, no puedo seguir en esto. Yo me voy. Había mucha carga encima de ti. Sí. Pero ella me dijo, no te vayas. Espera que yo te vote. Y, pues, yo le dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo seguí, seguí y llegó el 97. ¿Te sanaste? Sí. ¿Te operaron? No me sané. Me sané en el momento. En el momento. Sí. Me sané para lanzar la temporada del 97. Lancé mi temporada del 97 en Liga Menor, que fue tremenda temporada. O sea, una temporada que, me acuerdo, donde yo, como cerrador, seis ganados, uno perdido, efectividad de 0 a 99, con 35 salvados, un récord en, en la clase A mediana, que era, que estaba jugando, en West Michigan. y, pues, ya se sirvo la noticia de, de que me van a, a meter al roste de Grandes Ligas, al roste de los 40. Eso fue en el 97. 98 fue donde, mi segundo año ya en el roste de Grandes Ligas, donde me operaron. Y me acuerdo que ya, cuando tú tienes dos años, en el roste, de Grandes Ligas, ya el sueldo, es un sueldo de 43 mil dólares por el año. Y cuando me llegó, mi primer cheque, de la quincena, me llegó de, 3 mil 600, 3 mil 600 y algo dólares. Y yo vi el cheque, y yo dije, wow. Lo primero que yo hice, lo primero que hice, fue llamar a Santo Domingo, a mi madre, decirle, ¿cuánto usted gana en el trabajo? ¿Tanto? Déjelo. Yo se lo voy a dar doble. ¿Qué hacía ella? Lavar y planchar, en una casa de familia, por 21 años. 21 años, lavando y planchando, y, nunca tomó un sueldo de más de 3 mil pesos. ¿Lo dejó el trabajo? Sí, cuando yo le hablé, cuando yo le dije, que hiciera eso, ella, lo dejó. dejó de trabajar, y yo le mandaba su dinero. Y, pues, ¿Llegaban las bendiciones? ¿Continuaban llegando las bendiciones? ya estábamos mejor, en ese momento, eh, cuando el abuelo de ella, el abuelo mío, el papá de ella, que ya hubiese fallecido, que dejó una tierra, una tierra, y, se la repartieron, pues le dieron un tecernito a ella, ella, ella me dijo, yo lo voy a vender, lo vendió, y con lo que yo estaba ganando, entonces empezamos, a hacer una casita, para, para ella y para mí, o sea, mis hermanos estaban viviendo con, con mis abuelas, con, con mi abuela, mis hermanos vivían con mi abuela, entonces empezamos, eh, nosotros hacer una casita, al paso, con ese dinero, con el dinero que yo, parte del dinero del, del bono, de mis cinco mil dólares, con el dinero que ya yo me estaba ganando, y con, con el terreno que ella vendió, entonces empezamos a hacer, una casita de, con dos habitaciones, una para ella y una para mí, una cocinita, una sala, algo, a otro nivel, una cosita, no una cosa del otro mundo, pero, entonces, ¿quién era tu consuelo? En la casa, alguien te tenía que, que añoñar, mi mamá, mi mamá, siempre, siempre estuvo ahí, siempre me apoyó, entiende, siempre, cuando íbamos de viaje, con la otra liga, y no aparecía el dinero, tú sabes, mi mamá hacía la fuerza, y lo buscaba para, yo para del pasaje, y, siempre me mantuvo positivo, y me decía, que no pensar en eso, que, eh, que lo único que ella me pedía, era que yo tenía que estudiar, yo tenía que terminar mi bachiller, si yo quería ser pelotero, si no, no me dejaba jugar, ¿llegaste a llorar por eso? Muchas veces, sí, muchas veces, tú sabes, teniendo examen, y teniendo juego, en el play, y quería ir para el play, mi mamá decía, bueno, tráeme buenas noches, yo te dejo, no importa, vete para el play, pero mañana no me digas, que te quemaste en el examen, ¿te llegaron a pegar por eso? No, nunca, nunca, me dieron castigo, entiende, el castigo mío, era no dejarme ir al play, ese era mi castigo, a mí nunca me, mi mamá y mi familia, nunca fueron gente agresiva, que no maltrataron a ninguno de los hijos, y a mí el castigo más grande que me daban, era cuando me decían, no va para el play, ¿tú nunca hiciste trabajo, de finca, de, de, tareas en la casa, de, ayudar al viejo, en lo que fuera? Claro que sí, en mi casa, yo le doy gracias, a Dios, que gracias a ellos, yo, yo soy, me considero, no completo, porque para mí, el único completo es Dios, no soy perfecto tampoco, porque Dios es el único perfecto, pero, me considero, que soy un hombre, que, que, puedo hacer cualquier cosa, de la casa, yo sé cocinar, yo sé, yo tengo que planchar mi ropa, todos los días, no importa que me la traigan, el dry cleaner, yo tengo que, plancharla, yo sé suapear, yo sé pregar, todo lo que hay, porque a dos gracias a mi mamá, porque cuando nosotros, nosotros éramos pequeñitos, mi hermana y yo, mi mamá se iban para la escuela, y nosotros, haciendo las cosas de la casa, y, y qué decir, y tengo una anécdota, de una vez que un tío mío, me llevó a repasar una yuca, y, entramos a las siete de la mañana, y todavía eran las dos de la tarde, y no habíamos bebido, ni siquiera agua, y el tío mío, es para que esto aprenda a trabajar, me decía, y yo le, y le, y en un momento, ya yo muriéndome, del aceite y del hambre, le digo, tío, déjeme baja aquella cañada, aquella recañada, aquí hay agua, para yo tomar, yo vengo ahora, usted quiere agua, todavía me está esperando, te fuiste, salió huyendo, lo mío siempre fue el play, y yo se lo decía, lo mío es el play, y no te, no te pegaron, ni nada, pues, muchacho, duré dos meses, sin bajar por ahí, sin que el tío mío me viera, y la abuela mía, me mandaba a buscar, que era lo que me pasaba, le digo, yo voy pronto por ahí, ¿cómo se llama ese tío tú? El Coco se llama, ¿todavía está vivo? Sí, ¿y hacen el cuento ustedes? No, tú sabes que, él es el rey, ya, tú sabes, son personas bien mayores, pero yo sí me acuerdo bastante, y, y, siempre me río, muchacho, me está esperando, por ahí salí huyendo. Fue lo único pesado que hiciste. Tú sabes, sí, no creo que, gracias a Dios, mi papá fue chofer de carro público, pobremente, mi mamá, profesora, y gracias a Dios, pobremente, pero nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó, tú sabes, mi papá siempre se inspiró, con mi papá, manejando carros, a veces llegaba mi papá con tres pesos, nunca tuvo un carro propio de él, tú sabes, para él manejarlo, siempre él hacía el dinero, y tenía que llevarlo, y, y, de ahí le pagaban, y mi mamá, profesora, manteniendo cinco muchachos, ¿entiendes? Pero, gracias a Dios, lo mejor que nos pudieron dar, fue una buena educación, todos mis casos somos bachilleros, gracias a mi mamá y a mi papá, y nos enseñaron el buen camino. ¿Qué en tu cocinas? De todo, yo, a mí, me encanta hacer locrio, el moro de guandule con chuleta, me gusta la sopa de pescado, yo, cualquier lo que tú quieras, yo, yo, la vieja te enseñó eso, sí, ¿cómo se llama tu mamá? Aura, Aura Peguero, ¿tú la retiraste del magisterio? No, ya, ya, usted se había retirado, cuando yo llegué con mi mamá, cuando se retiró lo que cobraba, 500 pesos, ya tú puedes ver, 40 años, el magisterio, pero, gracias a Dios, ella no vive con eso, gracias a Dios, me dio la oportunidad, de sacarla adelante. ¿Cuándo le compraste la casa a tu mamá? ¿O cuándo se la renovaste? Mira, es una historia bien larga, ¿cómo decirte? Mira, mi primer año, en Grandes Ligas, el sueldo era 200 mil dólares, el primer año, en el 2000, yo, ahorré como, de eso, y le dije a mi mamá, vieja, aquí hay, 50 mil dólares, guárdelo, al año siguiente, me aumentaron, y le digo, vieja, aquí hay 100 más, guárdelo ahí, y al tercer año, gané un poquito más, me lesioné, me operaron del hombro, gané unos 50 mil dólares más, y le digo, bueno, vieja, aquí hay 100 mil dólares más, aquí hay 300 mil, si con él, vamos a hacer la casa, y mi mamá me dice, no, no, que yo no quiero caer, digo yo, vamos a hacer la casa, y, y, luchando, ella y yo, me enteré, de que estaban vendiendo, más para abajo de mi casa, a otra casa, y voy y hablo con el señor, mando un amigo mío, la negociamos, compro la casa, al otro día, le llevo los papeles, mire, entonces tiene que mudar, para aquella casa, y tenía ya, como 15 amigos míos, y dos camiones afuera, sacamos todo lo que tenía, y lo metimos en la otra, y ella no quería, a la fuerza, ya yo estaba hablando, con un amigo mío, para que me hiciera el plano, perdóname, estamos hablando, que tú seguías viviendo, en tu misma casa adicional, un cargo, tres años, a una grande liga, en tu casa ya, sí, porque yo decía, que yo no iba a desbaratar, esa casita, para hacerle una casita, un ching mejor que esa, o yo le hacía una buena casa, mejor no hacía nada, entonces, yo entiendo, que con 50 mil dólares, yo no le iba a hacer una casa, como ella se lo merecía, y ahí al paso, como junté los 300 mil dólares, le dije, bueno vieja, aquí es que están, cogimos un río de amigo, compré 10 mandarios, y le entramos a mandarías a la casa, a la semana, ya estábamos pegando, la nueva, la nueva, donde estaba la anterior, donde estaba la anterior, la anterior, la original, tuya era de zinc, de zinc, de zinc, como en los campos, ya tú sabes, una habitacióncita pequeña, un baño, porque todo el mundo se bañaba, una salita, una cocina, una pequeñita, imagínate, casita de campo, y todo comiendo, con el mismo plato, ya tú sabes, todo el mundo ahí, la misma mesita, así misma mesita, entonces la mudaste, como quien dice, a la fuerza, a la fuerza, y cuando ella vio, me dijo, ay mi hijo, y tú sabes, eso me lleno de mucho orgullo, que por lo menos, mi primer dinero, lo gasté, no lo gasté, el mejor regalo de mi vida, que yo he podido darle, a mi mamacín, de esa casa, a mi mamá, y a mi papá, aunque me quedé sin nada, en el banco, pero le hice la casa, a mi vieja, y yo decía, por mí, ya, Dios haz lo que tú quieras, porque ya yo, lo prometido a mi vieja, y a mi viejo, está ahí, y Dios te mandó, o te ha mandado, ya tú sabes, con que vivir el resto del camino, gracias a Dios, si Dios lo permite, y, no nos vendieron, el solar que había en el lado, no nos vendían atrás, y ya, todo el que me vende al lado, de la casa de ella, ahora que está grande, de solar, todo el que me vende al lado, y atrás le compro, y por qué, para hablar, para mi vieja, porque que yo digo, y es como, ella estaba el otro día, conmigo en Los Ángeles, que eso va a ser un patrimonio familiar, porque yo quiero que mis hijos, cuando tengan sus nietos, sus hijos de ellos, mis nietos, yo quiero que sea, y que vaya, que vivieron papá y mamá, esa casa no tiene venta, y se lo dije el otro día, usted tiene que hacer un papel, que eso no va a quedar en nombre de nadie, de ningún hijo, eso va a ser un patrimonio familiar, para cuando, Manuel, que es uno de mis hermanos, Lorenzo, Nelly, ahorita, Romerick, eran hijas de mis hermanos, yo, mis hijos, los hijos de ellos, quieren venir a Lómez Cabrera, porque nadie me va a quitar de volver, de ir a Lómez Cabrera, nadie, nadie, ahí yo, ahí es que yo mato mi tiempo, en la temporada muerta, cuando, por eso he dejado de ahogar, porque tengo mi finca allá en Lómez Cabrera, y es que yo paro ahogando domino, y comiendo guinea, comiendo chivo, yo era profeta número 5, y firmaba por Talita, y eso, te daba un ingreso ahí, pero, te daba para algo, pero tú no tenías carro aquí, por ejemplo, no, nada, nada, yo vine a comprar un carro, fue en el 97, el 94, tu primer año en donde estés, ¿y tú no te sentías mal allá, como triste, no te hace falta la familia? mi primer, mi segundo año en la clase media, que a veces me acotaba, pero nadie le decía que me quería ir, y te querías ir, o sea, pensabas así, no, pero nada más era cuando me acotaba, porque yo no iba a jugar, cinco meses, nada más jugué tres meses, y por la lesión, no, sino que no jugaba, los cinco meses, que estaba cansado, pero a nadie nunca le dije que me quería ir, ¿sí te pasó por la cabeza? ajá, ¿qué te, ¿qué te, qué te hacía mantenerte? mi mamá, que estaba trabajando en, en Nueva York, tu madre estaba en Nueva York, sí, trabajando, haciendo lo que hacía antes, eh, haciendo, ya ni queque, eh, con conete, y yo creo que eso de que uno, más le va a fuerza a uno, para seguir trabajando, ya tú decías, yo tengo que ayudar a mi mamá, que deje, que deje eso, claro que sí, ya que, antes lo hacía aquí, antes uno estaba firmado, entonces uno firmado, va a seguir haciendo lo mismo, ajá, ahí te aguantabas, claro, ustedes han puesto muchos negocios, aquí han ayudado a muchas personas también, ajá, eso, tu madre tiene mucho que ver con eso, claro que sí, mi mamá es evangélica, y yo creo que, a veces Dios, eh, le da la oportunidad, uno, para que, uno trabaje, y si puede ayudar a la gente, aquí en tu pueblo, o en, en, en los pueblos más cercanos, yo creo que, uno se siente bastante contento. ¿Cuál ha sido tu mejor momento, el, en tu vida, eh, firmar el contrato, no, decirle a tu mamá, mamá, mire, no me trabajes más, mamá, no, ella no quiere, ella no quiere, no quiere, dejar de trabajar, un súper en, dejar de cocinar, porque uno quiere que, de, 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 que si, uno le quita, la comida, eh, de cocinar, no va más para najar, o, no va más para el sitio, donde yo estoy jugando. ¿Usted ya tuve, a tejer a la soledad? A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, como el año pasado, el año pasado, todas las que, no, no comencé muy bien, o no, o terminé, ya, atento a uno, como uno dice, y, eran todas mis familias, que a veces, yo llamaba para acá, cuando estaban, que tú estás haciendo demasiado afuera, que tú estás haciendo esto, y yo, yo no estoy haciendo demasiado afuera, ¿Eso es tu madre? Sí, entonces yo le dije, venga, vea el video, que yo estoy haciendo lo mismo que siempre. Y como, estaban desesperados, estaban desesperados, porque nunca me iban visto así. Yo le dije, bueno, si Dios quiere, que yo no bate 300, es mi primer año, que no voy a batear 300, pero gracias a Dios, uno siempre, lo que trata es, siempre tener a Dios, adelante, y gracias a Dios, terminé bateando 300. ¿Se calmó un poquito la dueña? Claro, no, después que me vio bateando, dos centígrados. Ahí ya, respiro, ahí te dejó, más tranquilo. ¿Tú siempre has sido más pegado a tu madre que a tu papá? Porque mi mamá siempre anda mal con uno. Me llama mucho la atención, el hecho de cómo tu abuela con tu papá, pues lo llevó del principio a fin, era contigo, o sea, detállame ese vínculo tuyo con doña Antagracia. Bueno, ella comenzó, el primer año que ella vino conmigo fue 2017, jugué la media ese año, y la fuerte, aquí en, en Clivore, pero, ¿sabes? Yo me cría con ella, como quien dice, yo soy hijo de ella, porque a los 28 años ya yo, a los 28 años, a los 28 días, ya yo estaba con ella, 28 días de nacido, y desde ahí ya, hasta ahora. Me han hecho sentir satisfecha como madre, una madre que lo que quiere que los hijos sean ejemplo para los demás, y gracias a Dios que no me han defraudado. Ella habla y ahí mismo. Sí, cuando ella dice, por ahí no va a pasar, por ahí no pasa. Por ahí no pasa, eso automático. Ni los hijos, ni los nietos que han nacido todos debajo de mí, aunque no puedo andar con todo a la vez, porque soy una sola persona, y ya por estos alrededores son tres, pues tengo que dedicarme a un solo, y este, como digo, este es un hijo nieto, como hoy que él dijo, a los 28 días de nacido. Me lo entregaron las manos, y ya va a tener 20, y para mí sigue siendo un bebé, y hasta ahora ninguno me han defraudado, aunque no se atreven, aunque hagan su locura por ahí, conmigo tienen que ser rectos. Lo quiero, lo adoro, pero cuando tengo que ser mano fuerte, no hay una mano más fuerte que la mía. ¿Tú eras buen estudiante? Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. ¿Pero pasaba? Sí, no, yo me quemé un año ahí, pero... ¿En cuál? En octavo. A la hora que tú eres tranquilo, se me acuerdas. ¿Me quemaron en octavo? Me quemé en octavo, sí, pero fue más por asistencia. Faltaba mucho, a veces llegaba tarde. ¿Y en la casa no te recibía palabras de música? Tú sabes. Desde que yo me quedaba, era por ahí. ¿Quién es el chucho? ¿El don o la doña? Mami. ¿La doña? Sí, porque papi siempre estaba trabajando a esa hora. Cuando yo llegaba, la que estaba ahí era mami. ¿Y el tricolado a la quejaron? No, ella se lo dejaba a mami. Ella... ¿La doña ejecutaba? Sí, él era, o sea, verbal, pero mami era... ¡Pah! ¿Tú sabes? ¿Te dio una cuanta? Uh, cada rato. Cantaba, que no hacen en los campos, ¿verdad? Sí. Pero como quiera, ¿te volvías? Claro. Imagínate, era que me despertaba tarde a veces, me cogía el sueño, le decía mami, cinco minutos más. Ya después ella cogió, cinco minutos más, ven, párate. ¿Qué despertaba? Sí. ¿Cómo se llama la doña? Victoria. sí. Tiene el método de Victoria. Es grande liga. El chucho es grande liga. Sí. Es viejísimo. ¿Más de 25 minutos? ¿Fugiste cerca? Sí, claro. ¿No jugando todo lo que? No, esa es la mentalidad, pero lo que Dios permita, tú sabes, mi mamá nada más me dice, es 20 ya. Después de ahí, son tuyos. ¿La doña un coach? Sí, ella dice, yo quiero 20 para mí. Ok. Ya después de ahí, son tuyos. Son tuyos. Sí. Está bien, está bien. Y mi papá también. Igual. Mi papá este año me puso 15. Me puso 15. Ya le completé la misma, me voy por ti ahora. Ya le di. Y me dijo después, me di el 20, si tú das un poquito más también, pa' ti, yo, yo lo cojo. aquí en esta casa, en esta casa que está ahí, ahí vivía yo, pero era una casa de zinc. Cuando se recuerda del ventorrillo que le mencionaba, que yo le mencioné en aquella entrevista en Cincinnati. Ajá. Mi mamá tiene el ventorrillo ahí al lado de ese palo de luz. Ahí. Exactamente. Esa es la que lo mantenía a ustedes. Exactamente. ¿Cuánto hice bien pobre? Por ejemplo. Económicamente, vivíamos alquilados. A veces las personas necesitaban el espacio de la casa y teníamos que mudarnos para otro lugar y así andámanos hasta que firmé a los 16. ¿Hasta ahí? Ajá. Mientras eso, hasta que eso no se dio, eso fue todo el tiempo. Sí, andámanos alquilados, mi tío hacía lo que él más podía. Porque era el solo en la familia, entonces él tampoco estaba ganando mucho dinero y no tenía esas cosas para comprarme una casa y pues vinía alquilado ahí trabajando poco a poco. ¿Tú llegaste a trabajar? Sí, claro que sí, con mi papá. Yo cortaba mango y cortaba ají, limoncillo, todo eso. Pero construcción fue lo único que no trabajé. No trabajaste. Después de ahí, ¿te la buscaba en el campo? Me buscaba, me buscaba para comer y para ayudar a mi mamá que lo que tenía era un kiosco, como decimos nosotros. Ahí vendía sus guineitos y cosas así y ahí picaban a veces para la comida. O sea, que tú también conoces la agricultura, tú sabes sembrar y cosas así. Sí, claro que sí, yo le meto y uno somos de un barrio y uno sabe hacer de todo. Pero, ¿y ahora quién vive ahí? Eso es del dueño que me lo rentaba, me lo arregló y ya hay un apartamento. ¿Y tú llegaste a vivir ahí después de firmar? No, no, no. Eso fue antes. Antes de firmar. Era ahí. ¿Y el venterrillo te va allá afuera? Ahí afuera. Ahí donde está en las paredes, ahí también había una casa y yo vivía rentado también. Ahí. ¿Dónde primero? Ahí, yo vivía aquí primero. ¿Y después allá? Y después allá. Ok, perfecto. ¿Y tu casa, tu casa? ¿Y casa, tu casa? ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá. Ok, perfecto. Entonces firmaste. ¿Qué hiciste con ese dinero? Lo primordial fue que hice, le dije a mi mamá, desde que fuimos al banco de la Mayor Lee, vamos a sacar el dinero de la casa. Porque la casa ya uno, yo firmé y ya la casa la teníamos apartada para comprarla. Entonces, la casa costó 26 mil. Y una vez lo llevamos en la cartera de mi mamá, los 26 mil y compramos la casa. La casa no tenía piso, no tenía ventana, no tenía nada. Y compramos la casa y ya luego arreglamos las casas. Se tomó como para que ustedes que estaban desesperados por tener otro hogar. Se tomó como una semana para mudarnos. Para mudarnos. Nos mudamos hasta sin pintura. ¿Y lo fueron haciendo? Poco a poco. Poco a poco. Eso fue lo primero que hiciste. Lo primordial. ¿No te compraste nada para ti? Nada. Yo todavía era 40 men y estaba en AAA y yo tenía una pasola con Dalí. ¿Todavía? 40 men y estaba en AAA. ¿Y por qué? Pues no tenía, no tenía nada. No tenía dinero. Yo tenía un dinerito ahí ajustado, guardado y me compré una pasolita para ir para mi play, para ir para mi ginásio y eso. La gente dice que es 40 men pero es 40 men en el primer año lo que cobra es 2,000, 2,000 dólares y eso no da para nada. ¿Y me imagino que en Liga Menor? Sí. AAA, estaba en AAA y prospecto y todo y estaba en mi pasolita para ir por abajo en el estado. Me has hablado de tus padres. Háblame de tu madre. ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Qué hay en ti diario de ella? No, mi mamá siempre, como te digo, ella siempre trataba de que yo sea la persona a quien soy ahora. Siempre yo estaba durmiendo y yo tenía que ir para el estadio. Mi hijo, ven, levántate, vete para el estadio. lo que ella me dejó fue la educación, de cómo comportarme delante de la gente, cómo llevarme con los compañeros, con la familia, ¿sabes? Mi mamá era la, ¿cómo te digo? No sé si era la más querida, pero eso era lo que se veía en la familia, que todo el mundo la brincaba y la saltaba y se llevaba bien con todo el mundo. ¿Cómo se llamaba ella? Elkidia. ¿En qué año falleció? 2017. ¿Qué pasó? Yo acababa de subir, tenía como dos o tres semanas que me habían subido aquí. Aquí. Tuve un accidente. Nosotros íbamos volando de San Luis para Chicago y estaban hablando normal. Entonces ella fue para el lugar que se llama El Río allá, un río que hay vale y todo eso. Ella andaba en una pasola y fue como que arrebasada leía un carro y otro carro venía y se la llevó un día largo para ti eso. Un día largo, yo agarré y una vez me fui para Dominicana y eso fue una locura. En esos días cuando tú ya sabiendo que ella no está, ¿qué te ayudó a tú a tú mantener lo que ella quería que tú fueras? No, yo estaba frustrado, o sea, frustrado, yo no comía, no nada. yo no quería venir para Estados Unidos a seguir jugando y yo lo que quería es estar allá con mi familia, con mis dos hermanas que estaban destrozadas. Yo era el que estaba un poquito más fuerte, pero tampoco estaba bien, no estaba en lo normal porque yo soy una persona que me gusta mucho comer, yo no estaba comiendo, no nada. Me ayudó mi tío, mi tío me aconsejó y me dijo que ya no podemos hacer nada y cosas que me vaya a jugar porque imagínate, eso era lo que ella quería que yo jugara. ¿Ella te vio jugando en la Niga? No, nunca. ¿Nunca te vio? ¿Y por qué? Ella nunca quería venir para acá, ella siempre quería estar allá, yo siempre le decía para que viniera y nunca quería estar allá en mis sábados. ¿Eso cómo tú sobrevives con eso? O sea, ¿cómo tú, cómo el día a día? Es bien difícil porque a veces me llega a la mente de ella, ¿sabes? Y a veces yo siento que ella no está muerta, pero cuando me pongo a darle mente y sé que ya no está, ya se me caen los ánimos. A veces, en Dominicana amanezco llorando en la cama y cuando me despierto me llega a la mente eso y comienzo a llorar y poco a poco me calmo y pienso y recapacito que ya hay que entender que no está. Me imagino que le dedicaste a ella a tu juego de estrellas, ¿verdad? Sí, claro, todos los juegos, todos los juegos se los dedico a ella. ¿Tiene algún gesto especial que tú haces? Sí, claro. ¿Qué señal tú haces? Yo hago así y le doy gracias a Dios y gracias a ella también. ¿Eso es antes de entrar al terreno o en cada turno? Cuando doy en honró. ¿Cuando doy en honró? Cuando doy durante el himno nacional siempre lo pongo en mano de ella. También lo haces. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá era mensajero, mi mamá trabajaba en la zona, un tiempo en la zona tabacalera y un tiempo en la zona de la industria de ropa. ¿Solamente exigían que estudiaras? Sí. Mi papá, mi mamá solamente era estudio, mi mamá no le interesaba la pelota y mi papá halló seguir mi papá como era mi ídolo en eso. Yo lo que quería es ser pelotero en el sentido de ir a mi estudio pero si no me aplicaba en los estudios no me dejaba jugar pelota y después que fui creciendo trabajaba, estudiaba y jugaba pelota. ¿Y no se enfrentaron los viejos porque tu papá quería que tú jugaras y la doña que estudiara? Se viven enfrentando todavía. ¿Todavía? Mi mamá no es una fanática de la pelota pero al tener un hijo pelotero ya la obligan. ¿Cómo se llama tu madre? Se llama Veliki Peña o sea el nombre completo Velika María Peña. Velika María Peña ¿Y tu padre? Carlos Manuel Gómez. Gómez. Entonces ¿Quién era el chucho en la casa? ¿La doña? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Pegaba duro? Demasiado. ¿Cuántas pelas te dieron? Diario. ¿Diario? Sí. ¿Por qué? Como te decía yo era demasiado travieso demasiado travieso era un defensor también en la mayoría de mis problemas pasaban por defender y siempre en el barrio en la escuela cuando yo veía que maltrataban a uno más débil trataba de defenderlo y peleaba por ellos no necesariamente era un problema mío sino era defendiendo mayormente a las hembras odiaba que maltrataran a las mujeres y todavía lo odio y nada pero eso era que me metí en problemas y mi mamá siempre sufrió por eso ¿Tú peleabas todos los días? Casi todos los días ¿Cómo hacías? Sí. ¿Uno contra uno o cómo era el asunto? Depende como que le hicieran a otro como en toda la escuela siempre hay que abusan entonces cuando yo veía que abusaban de uno más pequeño o de una hembra ¿Te cogía la demanda? Yo me cogía la demanda para mí y le decía ¿Por qué tú no te pones con uno que sea como tú? Entonces como yo atléticamente era más hábil que los otros siempre iba de robo como decimos nosotros porque practicaba karate un tiempo de bolseo judo entonces me sabía defender y abusaba prácticamente O sea que ¿Y tú no barajabas pleito? No ¿Tú tirabas de una vez? No Si yo llegaba a mi casa de que alguien me dio a mí me daban doble Esa era la ley ¿No se deje dar? No me deje dar ¿Y entonces pero tú no hablabas mucho ¿No? Tú le entrabas rápido Hubo un tiempo que se hablaba cuando fui ya creciendo y conociendo que tenía que habían otros métodos de apaciguar cualquier situación ya se hablaba pero cuando estaba más pequeño no hablaba ¿Y era? Si ya tú si tú hiciste algo yo lo que consideraba que tenía que actuar yo iba y te daba sin ninguna piedad ¿Te votaron del colegio a ti entonces muchas veces? De uno no de varios ¿De varios? Si ¿En cuáles colegios tú estuviste? En todo lo de mi zona ¿Te recuerdas los nombres? Si Vamos a ver Corpo de Cristo La Milagrosa Núñez de León y entonces de ahí fui a Lana Josepa Jiménez Luciano Díaz ¿Te votaron? Si ¿De cada uno? De cada uno ¿Por pelear o por qué? Yo era ¿O además de pelear? Porque pelear No, yo era en mi clase siempre yo era el que encendía el aula siempre era cómico a los profesores no les gustaba eso y era el que agorotaba el aula era un muchacho siempre activo inteligente pero muy activo y me causaba problemas eso y hasta que cuando tenía 15 años me sacaron de la última escuela ¿Cuál fue eso? Luciano Díaz ¿La última fue eso? Con como me sacaron eso fue lo que me inspiró a coger la pelota más en serio y y decirle que yo lo que necesitaba era seguir estudiando y ayuda no que me juzgaran como lo hicieron como si yo era un delincuente ¿Y qué pasó entonces? Como me sacaron fue como si yo fuera un delincuente ¿Y entonces qué pasó? Nada ese día me llamaron a mi madre mi madre fue a la escuela y le dijeron nosotros vamos a expulsar de la escuela porque su su hijo es una influencia negativa negativa a esta escuela y es un futuro delincuente entonces yo le dije vamos a mi aula o vamos a las otras aulas y pregúntele por qué han sido mis problemas no ha sido porque yo yo no buscaba los problemas lo que pasa es que no no me gustaba ver el abuso entonces cuando abusaba yo lo cogía para mí entonces me metí en problemas por eso y al decirle eso a mi mamá dijo que su hijo va a ser un delincuente ahí yo vi mi mamá llorando nos fuimos a la casa los dos tu mamá lloró cuando le hicieron eso nos fuimos a la casa los dos caminando y de ahí en adelante me pusieron en una escuela de adultos de adultos estudiaba en la Ana Josefa Jiménez era de noche y yo apenas tenía 15 años wow ahí fue que te aceptaron solamente sí porque ya mi mamá se sentía un poco decepcionada porque siempre tenía problemas en la escuela y al ponerme en la escuela de adultos ya dejé de ser un niño ya pasé a tener una sociedad ya con personas adultas y nada empecé a seguir estudiando nunca dejé mi estudio pero ya estudiaba de noche podía trabajar trabajaba con mi tío de banitería montando puertas y practicaba por la mañana trabajaba en la tarde y estudiaba en la noche o sea que te hiciste un hombre rápido sí lo que te hizo cambiar fueron las lágrimas de tu mamá sí y el deseo de sacar a mi familia hacia adelante con un buen porvenir no haciendo lo mal hecho porque nosotros somos tres hermanos y ninguno gracias a Dios hemos hecho lo mal hecho siempre hemos trabajado siempre hemos estudiado y siempre hemos obedecido a nuestros padres esa fue la última vez que te sacaron de un colegio sí ¿tú has vuelto a hablar con tu madre sobre eso? ha llegado el caso porque después de eso cuando yo subí a Grandes Ligas con los MES porque yo le dije a la directora yo le dije ¿usted se recuerda esa palabra que usted me dijo ahora? esa palabra yo se la voy a recordar en unos cuantos años ¿cuántos fue cuando te votaron? sí porque yo no soy un delincuente yo le voy a demostrar a usted y a todo lo que dicen lo contrario que yo no soy eso comencé a trabajar estudiar y a jugar pelota un año y medio después me firmaron tres años y medio después Grandes Ligas cuando yo subía Grandes Ligas yo fui a la escuela desde que llegué a República Dominicana lo primero que hice fue ir a la escuela ¿la escuela se llama? Luciano Díaz ¿estaba ahí la directora? sí ¿cómo se llama ella? no me acuerdo el nombre ¿pero la viste? pero sí estaba ahí todavía ¿ella está ahí la directora? ¿y quién le dijiste? fui y le dije mire el producto de un delincuente así es que usted me figura como un delincuente y lo que me dijo fue Carlos Argelis yo sabía que usted iba a ser alguien como lo ve ahora y yo le dije mentira usted me juzgó a mí usted me dijo a mí cuando apenas yo tenía 14 o 13 años que yo era un delincuente juvenil y él no lo era y eso lo que necesitaba era ayuda y que me enseñaran a que no todo lo debería coger para mí que hay cosas que no debería hacer y usted me expulsó cuando yo lo que necesitaba era ayuda ¿te fuiste? inmediatamente le dije eso sí y he ayudado a la escuela porque no tengo ningún rencor en mi corazón ya no guardo rencor esas son cosas del pasado que me que a lo mejor fue lo mejor que me pasó todo un destino y tu madre ¿cómo se llama? Rosa 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 se encargó o sea de todo o sea ustedes ustedes eran pobres sí 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 pero ella trabajaba dos o tres trabajos siempre estaba trabajando me llevaba a los juegos siempre 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 me tuvo que siempre tenía algo en la mesa para comer siempre si necesitaba algo ella hacía lo que sea para tratar de conseguirme y qué tanto trabajaste para la Grandes Ligas qué tantas qué tantos tryouts qué tantas cosas tú sabes que yo no a mí yo nunca como que nunca me dieron el el valor el valor ese siempre yo fui que en el en el ¿cómo se dice? 11th grade en el sí en el curso 11 curso 11 yo ahí fue que yo yo alante de un par de escados que me estaban viendo estaban viendo a un piche en un juego ok y me enfrenté al piche y le metí como dos o tres líneas y los escados me dijeron pero ¿quién quién es este? o sea que tu nombre no no sonaba en nada no sonaba en nada nada en nada y en ese año en ese año fue que yo me puse el nombre arriba porque ese mismo año antes ante él antes de eso yo empecé a entrenar ahí fue que yo me enfoqué en pelotas yo jugué un poquito de básquet y me enfoqué en la pelota ahí fue que empecé de lunes de lunes a domingo era pelota nada más yo iba a la escuela de la escuela practicaba después de la práctica llegaba a la casa de la casa hacia mi tarea y derechito al barring cage y al barring cage desde como las 7 como hasta las 12 de la noche con Fran Valdés que es el coach de nosotros de 7 a 12 casi de la noche llegaba el próximo día y lo mismo todos los días y los sábados y los domingos iban a un terreno y practicábamos la defensa o sea que tú no tuviste descanso no había descanso no había tiempo para eso y cómo te sentías tú haciendo así como dicen el blue collar guy mencionan a otro y yo nada yo quería hacer yo estaba tratando de lograr el sueño mío que era llegar a la grande liga jugar profesional a mí me preguntaron si yo quería ir a la dominicana a firmarla a los 16 años y mi mamá decidió no llevarme porque quería que yo fuera al colegio mejor si la pelota no te va a llevar a un lugar por lo menos el colegio te lleva a otro ella decidió no llevarme y yo seguí jugando aquí y ahí fue que yo me preparé para lograrle el sueño mío que era llegar a la grande liga o jugar profesional al momento ¿dónde estudiaste aquí? en una escuela chiquitica en Brito ¿hasta qué curso llegaste ahí? hasta el 12 ¿lo completaste? ¿en la casa había que estudiar obligado? claro ¿la doña no relajaba con eso? ¿no? eso no yo no era muy inteligente ni muy así con los grados pero había que ¿tú pasabas? yo pasaba yo pasaba tuve que pasar tú eras tranquilo pero antes de la pausa te dieron mucha pela ¿a mí? dos o tres que yo puedo contar mi abuela y mi abuelo me dieron mi mamá una vez nada más ok ¿cuál es la que les dio la del abuelo? no mi abuela fue la peor pero eso es una historia para ver eso es para después eso es para después pero no se te olvida eso eso no se me olvida eso no se olvida ¿cuándo entonces se da el caso de que el jovencito que nadie lo mencionaba que hasta que fueron a ver un pitcher y dio unas cuantas líneas ¿cuándo entonces cuando empezó a cambiar eso y ya entonces tú tienes el nivel que tú sabías que podías dar y y ahí mismo porque todo parte de algo o sea caramba trabajar de domingo a domingo o sea quizás eso era era un combustible no se apuren ustedes me van ustedes me van a conocer te van a hablar de mí claro claro que sí eso me dio el empujón que necesitaba y también lamentablemente yo quería de verdad quería lograr el sueño de llegar a la grande liga y eso es lo que me empujaba todos los días yo quería lograr eso yo quería lograr eso y eso fue el empuje claro que nadie supo quién era pero yo iba a seguir trabajando a mí me iban a dar chances yo sabía que yo tenía talento para llegar a un lugar y que me iban a dar chances pero ese mismo año seguí yo con mi rutina bateando todo el día jugando practicando haciendo todo me fue bien ese año en el colegio fui al summer y ahí fue que empezó todo ahí fue que me llevaron al se llama tournament of stars aquí en los Estados Unidos en North Carolina que es para representar los Estados Unidos en 17 para abajo y ahí primer juego no me ponen a jugar me ponen a jugar center field como en el octavo inning y el próximo día como los tomates yo yo como no sabía qué hacer yo llamé a mi mamá yo me quiero ir vamos coge un vuelo para ir para otra para Miami mi mamá me dijo tú te quedas ahí termina la semana eran una semana ok eso te molestó te indignó sí como sabes porque habían eran todos los prospectos de los Estados Unidos habían no sé 200 peloteros quiénes estaban ahí que llegaron a grandes ligas Bice Harper Jameson Talion Gossman Castellano nosotros después yo te digo cuánta gente después en el equipo ok hicimos y el próximo día esa semana juego el próximo día de DH después me ponen a jugar Choretto me voy como de 9 16 bateo como más de 600 hago el equipo de los Estados Unidos para hacer me seleccionan ok vamos para el próximo lugar y después hago me cogen para hacer ese mismo año me cogen para representar los Estados Unidos en 17 cuando fuimos a Venezuela a jugar y ganamos ganamos el torneo el torneo ok y ahí ahí estaban todos esos caballos en equipo teníamos 9 gente que se fueron en el primer round ese año wow 9 peloteros de ese mismo año que año estamos hablando en el 2000 ese fue el 2009 y en el 2010 del draft se fueron 9 peloteros 9 9 ok los primeros 3 picks del draft ese año fueron en ese mismo equipo que fue Bryce Harper Jameson Tayon y yo eso ahí firmaste por cuánto ese año 5 millones 5 millones que hiciste con ese dinero lo primerito fue le compré un carro a mi mamá un carro a mi hermana me compré un carro llegué aquí porque después fuimos a la rookie y cuando regresé le compré una casa buscamos una casa para comprarle a mi mamá ok cuando le dice a tu mamá que no trabaje más ella como ella empezó ahí no paró de trabajar pero siguió pero no no siempre y después como después 5 años después fue que ella paró de trabajar después de ahí ya cuando yo llegué a la grande liga la convenciste o ella no no ella no ella trabajó mucho ella trabajó mucho pero yo lo que tengo que decir ella entendió o tú tuviste que decir mami mire no ella entendió ella entendió ella entendió sí ella entendió sí sí qué qué tú te quedas de tu mamá o sea Rosa en ti que un consejo de un momento determinado por ejemplo veo que ella sigue el juego y es ella que te dijo no no usted ahí no se mueve sí qué se queda contigo de tu mamá un consejo un momento que la familia es todo la familia es todo hay que trabajar nosotros tenemos que siempre seguir trabajando por lo que nosotros queremos lograr y eso fue algo que ella me dio la oportunidad siempre para tener todo lo que necesitaba para yo lograr el sueño mío y ella se sacrificó mucho para que yo lograra eso sabes una mamá que yo sé que muchas mamás hacen lo que sea para su hijo y ella fue una gran parte no de quien soy yo hoy pero de mi carrera también ella conoce el juego oye ese sueño estuvo bien ella sabe ella no se pierde uno ni un juego se pierde y nosotros jugamos tarde ya ¿de qué nacionalidad es ella? ¿cómo fue? ella es nacionalidad de ella ¿dónde nació? ella es dominicana ¿dónde? yo creo que ella nació en la vega en la vega bueno mi padre yo no tuve esa gran oportunidad de tener tantos padres yo simplemente tuve mi mamá pero ella me de dos días de nacido me regaló tú sabes no me podía tener por él no había dinero entonces mi mamá que eran eran familia tía ella vendía café y té ella me terminó no tuvo hijos la que me crió tampoco la que me parió tuvo hijos ella tampoco tenía marido prácticamente me crió sola vendiendo café y té pues ahí comencé en la avenida Duarte 283 en Villa María ¿tú naciste ahí? exactamente ¿y ahí te criaste? ahí me crié ¿entonces tú no conociste a tu papá? a los 35 años lo pude conocer lo conociste ¿cómo se llama él? él se llama Francisco Francisco ¿a los 35 años? a los 35 o sea ¿hace cuánto? hace hacen como 5 años de eso que lo conociste que lo conocí ¿y tu madre está viva? mi madre está viva ella vive en agua en agua en agua ¿y la que te crió? no ella partió murió ella murió esa esa es tu madre mi madre la que me crió vamos a porque madre con el perdón si dice dicen pero el que cría tiene una mayor responsabilidad ¿verdad? si pero tú sabes también yo la considero como mi madre la que me dio la vida entonces era quien te cría en la realidad es hermana de quien te trae al mundo exactamente como prima ¿cómo se llama quien te trae al mundo? Ramona Ramona Sabiñón Sabiñón que ella es de Anagua y vive ella nació en Santiago pero se mudaron a Anagua Anagua y entonces quien te cría ¿cómo se llama? Angélica Sabiñón Angélica Sabiñón Sabiñón entonces ella te cría vendiendo café café y té y té y té y tú no tuviste más hermanos no no tú eres hijo único hijo único y cómo entonces cómo se desenvuelven tú le ayudabas en algún momento determinado qué qué hacías bueno tu infancia y todo un poco de adolescencia bueno ella como yo estaba muy pequeño ella vendía café y té entonces yo tan pequeño que no podía hacer nada yo comencé las calles tú sabes andar con los amigos míos en las calles tú sabes a patinar andar de sitio en sitio a bregar en las calles entonces yo de ahí a muy pocos muy pocos años casi a los 14 15 comencé a entrar al play a la normal pero después de vivir una vida tú sabes demasiado dolorosa triste difícil tú sabes el hambre muchas cosas que que hacían que uno pues a veces ni avanzara al evangelio digo perdón a la pelota me hacían que uno no avanzara entonces uno con hambre y uno meterse a un play eso era difícil 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 tú estudiaste no no estudié mucho porque me dediqué al veibol al veibol al veibol como tú dices pasar hambre ¿a qué a qué te refieres en ejemplo? bueno yo prácticamente como mi mamá no tenía con qué darme pues yo andaba en la calle y a veces tenía que pedir a veces tenía que ir a los a los pica pollo tenía que ir a la pisaderi o vender huevos o maíz o vender dulce todas esas cosas tuve que hacer para poder sobrevivir wow muchos años sí muchos años porque desde tu niñez hasta poder llegar a filmar muchas veces muchas veces de esas tuve que que caer preso en la calle también entiende porque no era fácil ¿tuviste que caer preso? sí muchas veces ¿era un poco inquieto? sí sí bastante 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 y como cuando dices bastante ¿a qué te refieres? bueno porque yo al comenzar andaba con jóvenes yo tenía que a veces robar para poder sobrevivir pero cosa de muchachos tú sabes como a veces los supermercados cosas así y uno se llevaba a veces lata de leche para no poder sobrevivir a veces te salía con la tuya y en otras ocasiones exactamente en otras ocasiones te agarraban me agarraban y te daban un golpe ¿y quién entonces quién te iba a buscar? no me soltaban porque como era menor tú sabes y me soltaban duraba unos cuantos días preso duraba 5 o 6 ¿en qué? ¿dónde? los destacamentos Villafrancista el número 2 todos esos destacamentos 5 o 6 días ¿no se preocupaban en tu casa? ¿no te buscaban o sabían que estabas ahí? ellos me buscaban porque recuerda que mi mamá era sola sí yo a veces tuve que durar también 12 días preso cuando eso duré 12 días preso estaba filmado en la pelota y y los destacamentos me buscaban Pintascora de los Santos me buscaban para ver dónde yo estaba metido pero él no sabía y el señor pues prácticamente me guardaba de eso ¿tú te hiciste hombre entonces antes de tiempo? sí casi ya después de los de los 18 19 por ahí ya comenzaba a pensar un poquito mejor y cuando tú estabas ahí en esa compañía en el barrio nadie te hablaba no te decían dejar eso o eso era selva ley de sobrevivientes eso era como ley de sobrevivientes porque yo no tenía un padre que me corrigiera ni me ayudara pues yo me dejaba llevar por los amigos tú sabes y cuando tú veías lo que yo hacía pues a uno le gustaba jugar mucha baraja póker bola todas esas cosas pero tuve el orden de perder todo mi futuro ¿entiendes? y era bien difícil bien difícil eso tiempo ¿quién te dio el principal consejo en un momento determinado? cada vez que yo me veía en esa situación veía mi casa de sin como yo veía yo después me ponía a pedirle al señor yo me podía me ponía a orar y decir ayúdame porque yo necesito que me ayude porque no no puedo no encontraba alguien que me aconsejara era bien difícil aunque mi mamá me decía que que me portara bien y cosas pero era bien difícil yo no entendía o sea las cosas uno las hacía pero en verdad uno no yo no sabía lo que hacía ¿cuándo muere tu madre? ya cuando yo estaba en el 2003 con los White Show en la grande liga ¿ya te llegó a ver lanzar? sí él me llegó a ver lanzar yo siempre quería tú sabes cuando llegara a ponerla bien cómoda pero no no tuvo la oportunidad ya cuando estaba comenzando a a concentrarme más en el béisbol porque lo que pasaba era que no había concentración o sea yo pichaba con el escogido y me ponían a abrir no había concentración no había enfoque no había enfoque ni en gran liga tampoco tampoco y te llegaba el dinero y tú lo votabas yo nada más llegué a recibir dos cheques cuando me subieron y tuve la elección en el 2000 nada más llegué a recibir dos cheques y ya los otros eran liga menores ¿cómo tú ves cómo tú asimilaste la muerte de ella? muy triste muy triste porque en verdad uno mi mamá se fajó tanto a vender café y té se fajó para que yo fuera a la escuela se fajó para que yo fuera alguien en el mañana y de repente cuando tú llegas quieres ponerla cómoda a tu mamá y darle lo mejor que ella se merece y de repente fallece hay cosas que tú no le entiendes y tienes que darle gracia a Dios por todo ¿tú estabas en Estados Unidos o estabas aquí? estaba ya yo se había acabado la temporada una semana que se acabó ahí ella murió y ya yo estaba aquí ¿cómo entonces cómo te hiciste en el mundo? ¿estabas solo? sí estaba solo pero sabía que había tú sabes como una fe por dentro al instante sabía que estaba solo pero sabía de que Dios había hecho toda esa cosa por mí y es difícil es bien difícil recordar en el momento después de la muerte de ella entonces ¿con quién te acompañas? ¿quién te te quedaste solo? me quedé solo no tenías un amigo o eran amigos de su casa tenían amigos pero habían amigos fieles y amigos que simplemente esperaban algo a cambio pero Dios Dios me me ayudó pensaste dejar la pelota sí yo yo muchas veces de tan deprimido que estaba todos esos pensamientos me pasaron pero no no intenté ¿cuándo entonces dices por ella debo seguir? cuando tenía una niña me había nacido una niña y ahí estaba falta de leche y pamper y recuerdo que un día pasó David Ortiz por la Duarte ¿que tú lo conocías allá? ¿que David decía? sí porque no habían filmado en la misma semana nunca voy a olvidar eso me ayudó ¿tú le explicaste tu situación? y se metió se metió la mano en los bolsillos y me me dio a comprar leche ahí como que entonces despertaste sí ahí le compré los pampes la leche a la niña y ya estaba más alto que yo y ahí entonces pues el señor me la comenzó a abrir puertas tú tenías un lugar en Grandes Ligas o sea tú estabas invitado al entrenamiento sí yo estaba en el rote pero yo duré casi tres o cuatro años en el rote tú sabes abajo nunca establecido David te ha dado algún consejo en ese momento sí él siempre me ha aconsejado don Leo el papá también son vecinos ustedes de hecho sí por cosas de la vida tú te mudaste aquí por David yo hablé con la hermana y yo después que ya estaba en Grandes Ligas andaba buscando un apartamento y yo cuando me senté en el apartamento de él yo le dije a la hermana que quería tener un apartamento así y ella me dijo que estaban vendiendo uno en el piso entonces yo ahí como ya estaba en Grandes Ligas en el 2003 pues me comprometí con la señora y le fui pagando al paso el apartamento esa es tu hija mayor sí ¿cómo se llama ella? Ángel y Marte Ángel y Marte ¿cuántos años tiene? tiene 18 ahora oh con una señorita ya ¿cuántos hijos tú tienes? cinco cinco ¿cuántos cuántas varones tienes? tengo tres y dos varones tres varones muy bien él con tu esposa ¿cuántos tienes? tres ahora actualmente tres los tres más pequeños tres más pequeños ¿cuántos? esos son dos hay dos varones y una hembra sí dos hembras y un varón ¿y cómo se llaman tus hijos? hay una que se llama Angélica que era el nombre de mi madre que le decía Angélica una se llama Angelina y la otra se llama Israel Damaso y los otros dos se llaman Damaso Marte que tiene 16 años y la niña se llama Angélica ¿viven contigo? sí todos 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 que bien esperamos que estén disfrutando bastante este especial de madres de grandes ligas los que han contado lo que han hecho y lo que falta por supuesto si hay una que otra lagrimita los entendemos por igual no se despeguen de sus pantallas continúen estamos en Juan Barón sí ok aquí era que familia cuando muchacho vivía brincando y todo claro yo no podía pasar de esta calle cuando mami no daba permiso para dar la vueltica a los domingos no me sale de la segunda calle que era esa entera hasta abajo ¿la doña pegaba? oh oh todavía usted va a ver cuando llegamos a la casa ¿cómo es? ¿te abordaba duro? claro ¿te dio tu pela? hasta grande me ha dado ah ok todavía da duro esa mujer ¿y ustedes vivían hacia acá? hacia aquí hacia acá ok eso es donde Freddy esto ha cambiado mucho esto por aquí claro la última casa de ese callejón era la mía ya eso está de aquí claro esta ya las casas que estaban ahí al lado de nosotros estaban pero tú sabes como lo que te he dicho he ido invirtiendo con mi mamá nosotros ya tenemos 34 casas aquí ¿aquí? claro desde esa verde de dos niveles hasta allá todas son de nosotros nada más en este callejón tenemos 2, 4, 6, 8 10 casas tenemos nada más aquí están todas rentadas ¿ustedes compraste el terreno y la hiciste o estaban y la arreglaste? no, no esas dos estaban hechas la de alabra de madera la compramos el terreno subimos ok esta ya estaba hecha a esta le hicimos una segunda a esta también y arriba del garaje que allá hicimos otro apartamentico ¿cuánto invertiste en eso? la jefe que sabe fácilmente que aquí tú le das a mami 400 mil pesos domingo quiero una casa para que tú veas que esta antigua de la A si te dice toma te quedan 100 mil pesos te estoy diciendo ya pero el hombre está puesto en todos los lados ¿qué? sí esa es la casa de mi mamá allá ok ella también vende eso ahí esa es la variedad que te digo esa es la humildad de mi mamá mi mamá nunca ha sacado su cosa ella nunca ha quitado lo de ella la variedad era allá delante la principal pero para mantener su cosa y no quitarla la puso en el garaje que era delante de la casa ¿hacia allá qué quedaba antes? monte ni esa casa grande estaba ni esas dos que se ven ahí todo eso era monte pero ya las cosas han cambiado mucho ya eso por ahí abajo está lleno de casa peloteros tienen casa ahí esta casa es la de Pedro Stroop ¿la de Ronald? sí ¿ustedes dicen Ronald? sí él tiene aquella y tiene esta y aquí abajo ahí mismo está la de Sandy Biles no sé si te acuerdas de un piche de Detroit Sandy Biles sí, claro ¿me suena? sí ¿está ahí la doña? sí vamos a saludarla saludarla para allá esto es lo de ella a mí viene y me dice mi hijo dame mil dólares se va para para una tienda allá que le dicen las ropas pesadas que ahí vende la ropa tú metes toda la ropa que tú quieras y un carrito y la pesa y ella la vende aquí ella nunca se va a dejar de eso la doña es una empresaria tú le dices a ella lo que tú quieres yo quiero una televisión de tantas pulgadas y ella te la trae eso es lo de ella dale para acá buenas ¿y usted es la mamá de Fran Mil? leña a mí pero usted te entera ay Dios mío grabala Freddy grabala la doña pero la doña pero la doña te entera cuando mamá me hiciera pelea piña o para la capital esa es mi otra madre que me cuidaba ella es ella es tía tuya no, esa es la mejor amiga de mi mamá para con mi madre cuando llegamos aquí con él de 5 años con el otro con Franklin de 3 años ella vivía al frente en esa casita rentada y eso fue con una disposición mental cuando mis hijos consigan yo te voy a ayudar la ayudé a comprarle suavecito y mi hijo siempre lo primero cuando subió fue eso fue lo primero que yo hice ni la jipeta de mami eso fue lo primero que yo hice hacerle su casa a la señora ¿cómo se llama usted? le hiciste su casa ahí mismo me dice Fran Mil que usted iba a ir a piña ven de allí hábleme un poquito de eso bueno para mí la primera palabra es buenas a todo al público compramos un cuadro su papá y yo en común y decía la exigencia de la niñez es responsabilidad de los padres ese cuadro cuando yo salí después del accidente no sé a quién se lo regalé porque me daba mucha tristeza verlo ¿dónde fue el accidente? en donde está Villella papi y la playa de Asua Villella por eso vamos en la recta que viene en la primera acuña pasó el accidente y mis hijos estaban chiquitos yo me por seis meses yo me quedé como pero sí tenía como sostenerlo porque yo tenía algo guardado y yo siempre estaba al día con sus hijos esa era su prioridad ¿usted no quedó con lesiones graves del accidente? ajá con un golpe acá y las dos rodillas específicamente a la derecha pero estaba en cama no por eso sino porque el ánimo mío no daba para más entonces siempre recuerdo a una señora que falleció que se llama Pureza perdón ya sé es que no es mi papá también ella perdió su hermana en ese accidente ay dios guau que son que yo te dije que mami a veces me mandaba buscar el complejo para ir para la escuela o ella o con mi primo con mi primo eran cuatro hermanos trece quedaron viviendo con la tía de parte del padre y uno mami lo crió que es como mi hermano continúese pues bien entonces a raíz de eso yo veía a Franmil él me levantó bastante el ánimo a lo mejor dirán porque él está en grande liga no siempre he dicho la misma versión desde que no teníamos nada se paraba delante de la cama y yo con el ánimo en el suelo que se le tumba todo a uno él se paraba así siempre se quedaba mirando y yo lo miraba y siempre estaba llorando no quería que me viera llorar por el dolor tan grande que yo tenía en primer lugar era mi hermana como mi mamá esa era mi hermana querida yo amo a todas mis hermanas pero siempre hay una mi hermana consejera mi hermana que estaba ahí con mis hijos mi hermana que yo le soltaba a mis hijos un golpe muy fuerte para mí ella aquí velándola y el papá de mis hijos él pidió siempre que lo velaran en la funeraria del parque Piedra Viva en San Cristóbal entonces para mí fue mucho más cruel tener que estar allá y no ver ni siquiera el cadáver de mi hermana bajamos a las 12 en la noche con el padrino de él que nos hizo el favor de traernos y fue muy duro muy cruel a raíz de la situación yo veía este niño tan al frente esa señora que se llama Pureza bajaba a mi casa me ayudaba yo siempre la llevo en mi corazón y me decía levántate que yo no te quiero ver así me daba mucho ánimo pero la fuerza de voluntad no me dejaba en fin que cuando lo vi un día a él dije vamos a buscar agua porque había que buscar el agua un poco para adelante en la cabeza y vine a buscar dos cubos de agua en el primero llevaba el chiquito de tres años cargado y el cubo y me caí porque me desmayé de no coger el sol claro por la situación y ahí dije no me voy a levantar cuando vi que la gente me fueron a parar lo decimos me tengo que levantar por mis hijos y ahí comencé y recuerdo que la primera vez que me monté en la guava después del accidente todo el mundo me miró como quien dice wow y va a volver pero yo decía y de que vivo si esto es lo único que yo sé hacer vender negociar lo traigo en la sangre no lo estudié entonces así fue como inicié sin mirar a nadie cuando usted se pone dos cosas y dije no voy para acá voy a echar mis hijos para adelante comencé a irme los lunes y los miércoles para entonces comprar para los jueves venir yo tenía que amanecer en un hotel hasta con una velita el hotel más barato yo cogí el de 300 pesos porque todo lo llevaba calculado este niñito era un poquito más exigente quería estar en el colegio el otro no se quedaba en secuela pública no mami porque fulano ten los pollitos porque le era más grandecito lo tuve que poner recuerdo recuerdo que a mi vecina que salió ahí le mandaba todo lo que yo vendía ella me dijo domingola porque así que ella me dice tú tienes mucho dinero allá tú tienes como 280 yo me puse a pensar oh pero me cuentan el dinero y relajando y le dije voy a comprar un minibú estaba mi sobrino él y compré un minibú escolar en auto pan y agua nunca voy a olvidar todo lo que pasé con mis hijos entonces puse a mi sobrino y me compró un carro y que mi hermano que está en España me dijo mira este carro te lo está empeñado te lo voy a dar en 50 mil pesos pero no era mi hermano era otro compañero en mi misma puerta ahí aprendió él lo cogí a escondido yo no me di cuenta cuando aprendí a correr el carro era inquieto el mecánico era inquieto era inquieto estaba ella por un bloqueado por ahí mismo se le salía por uno que estaba más chiquito que los serremos ahora y de verdad de verdad me grabé tanto que la exigencia de la niñez es responsabilidad de los padres que me volví solamente heliapiña da jabón y toda la frontera que yo podía encontrar cosas baratas para vender eso me volví yo no me atendía ni mi pelo ni mis uñas hasta el sol de hoy dije no mi hijo yo no quiero que me remodele nada yo quiero ser esta esta es mi casa la que yo hice con tanto esfuerzo para ustedes porque si le tumbamos algo yo no voy a dejar de recordar y no voy a dejar de luchar hoy en día vendo mi pulga como verá todas esas cajas son para venta voy a la ropa pesada mando televisores microondas todo lo que yo pueda a vivir y por haber porque Nueva York es la oportunidad para usted superarse usted no se lleva de que su hijo de grande liga que su hijo de millonario yo no nunca yo he sido siempre la administradora de mis hijos y nunca he visto ese dinero para mí ellos saben que yo siempre he sido el pilar de la consejera de ellos a veces ellos no cogen los consejos los dejan volar pero yo les digo cuando ustedes maduren sabrán cuánto duelen los hijos cuando los hijos sean grandes ustedes van a saber cómo se tiran lágrimas por los hijos porque chiquitos no hay nada uno lo domina cuando crecen es donde uno comienza a sufrir no han llegado no están aquí dónde estarán mis hijos hay muchas cosas que uno bueno yo como madre hábleme del chen chen que a él no le gustaba pero usted lo cocinaba Dios mío no me pregunté pero a mí cuando veía eso negociábamos eso es la palabra negociábamos el chen chen porque él era eso era lo que él era pelotero su olla el hobby de ese niño era el play y entonces yo le decía si no te lo comes no va al play no me va a parar el play entonces ahí fue como negociábamos él se comía un chen pero con la cara es que no me gusta mami y yo como no tenía a veces otra cosa cogía dos fundas de harina y lo engañaba con eso pero se lo tenían que comer hay un muchacho que le dice el chaquetón que es mi primo y le decía a la niña que me atendía a la tienda que yo crie también esos muchachos no van a dar para nada porque nada más hay pan que comen y yo le decía ya que es herencia de su papá el papá le echaba aceite al pan y salieron igualito hasta el sol de hoy y el cheque es algo que se hizo poco en la casa porque yo solo hacía a mi papá pero cuando la situación económica usted sabe porque quizá usted pasó por eso estaba bastante cruel y dura que había que comer lo más barato que era cinco pesos una harina más solca entonces ese era el negocio que teníamos fraude y yo no comer chancher no hay play pero a mí él no se me iba por ese bloque pero a mí él no se me iba por ese bloque pero me dijo el que usted pegaba que usted era un chucho ya no está de nada no da duro pero antes sí yo tenía dos mangueras con su nombre malgado un día se fue peli a piña yo hice una travesura después de en el conuco que me estaba robando unos tomates para comer con sal nosotros salíamos del play con grano de sal tú hiciste eso y bla también todo el niño de aquí se llevaba grano de sal en los bolsillos practicábamos y ahí para los conuco cogíamos tomate y a comer tomate y nos vieron un día entonces yo me senté quitado de bulla en la central al lado de mami llegó un tipo mire ese que está ahí el lío suyo se estaba robando los tomates y yo la tenía guardada entonces el indio que más me abren las puertas yo siempre fumo tigre pero vámonos para el patio abrimos la puerta cuando íbamos para allá esto estaba hecho que yo llegaba aquí que yo veía ese candado cerrado ya ya cuando ya he derecho que venía esa manguera para acá así mismo me dio ese día la madre y ya para hacer balón para el papá usted tenía dos mangueras una para cada una una para cada una así lo creí este cogió un guayo agarré un día que se fue para la piña y agarré la manguera yo creo que la manguera todavía está por ahí abajo le dio un zumbón más nunca la ha visto ya claro me la agotaron pero siempre uno consigue otra después había una correa blanca te acuerdas papi con hoyitos dorados de esas que tienen hoyitos complejos que tienen como hierritos y la poniendo y decía esta es la de ustedes ahora tú sabes por qué porque la no es fácil los muchachos no es fácil no no es fácil y tú venir el día entero yo le hacía era como Frank Mill y Franklin en la cama todo el tiempo yo lo eduqué de esa forma a ellos nunca nadie le tuvo que bañar ni cepillar yo le ponía todo en su lugar y chiquitito lo enseñé a vestirse a hacerse bien para su escuela y ellos perfectamente nunca me dieron esta queja nunca nunca a veces mi hermana me llamaba y me decía Frank Mill está aquí yo la llamaba a ella la señora y le decía Nios y Frank Mill no me anden en el cuarto mirando muñequitos ahí fue cuando se comenzó a escapar con los calados entonces yo le dije chequea bien Nios a ver dónde está Frank Mill porque Frank Mill está en el play y salía esa mujer yo no sé yo creo que la puso a sufrir de la presión fue esta loca lo que pasa es que está por aquí cerrado Jansen allí es que está como todos los de nosotros el play donde te llevé y los muchachos compraban bola maciza y jugaban de tarde entonces mi mamá llegaba a darle a piñal como a las 6 de la tarde yo iba a la escuela en la mañana y tenía la tarde entera aquí cerrado yo quería divertirme como niño al fin entonces como yo no iba a estar en Manamalo nada malo en manos malas que era donde mi familia y la rotonda yo me escapaba y me iba para allá mami cuando llegara y Frank es donde mi familia yo no iba a estar haciendo lo que era en la calle mi viaje eran bien crueles también yo tenía dos motoritas que no es fácil pero que le agradezco también quizás ellos no entenderán el valor el valor que yo tengo con ellos adentro de mi corazón uno se llama Juancito un gordito que vende ahora empanadas y el otro se llama Altemio y un muchachito de una serie de Álpida un día se fue con Carlos a la palanca mira y el motor se alcalibro en el frío y me caí en un hoyo ¿usted? claro yo he pasado de todo ay Dios mío el juez Carlos fue el hermano Junior Junior ¿y a qué hora usted se levantaba? aquí mejor es decir no dormía porque tenía que dejarle la bichuela hecha no me gustaba darle comida amanecida entonces la dejaba como a las 2 de la mañana cuando esa señora a la que le referí que yo guardaba mi dinero ella cuando estaba aquí yo me sentía un poco más tranquila porque ella le traía unas pares de chicharroncitos que a ella le gustaba de pollo le pasaba mucha comida pero yo nunca he dejado de prender mi estufa y tenía toda esa responsabilidad a las 2 de la mañana yo estaba aquí cocinándole a ella y me iba para el día piña de aquí de acoger el expreso de las 4 de la mañana ahí se puede saber como cuando yo iba a ya la última cosa que dice o mi esperanza era que alguien fuera como más motorista mataron a una señora que se llama Viva la dejaron oh dios yo estaba cerca del cadáver pero vos que no ven corazón que no sienten yo no sabía cuando vengo de Elías piña me dijeron tú veas dónde tú estaba ahí no había una de tu compañera muerta y que la chocaron habían atracado a otra que se llama ñiquiña de vista y yo nunca cogí miedo yo todo el tiempo como que algo no sé si era el ánima de mi madre que era la única o el espíritu de su papá en fin yo me mantuve firme nunca cogí nada de miedo me paraba en el cruce a las 4 y media de la mañana yo tenía que estar ahí porque yo cogí el expreso de las 4 y 15 y así para llegar a una buena hora ya para poder conseguir mercancía fresca que un poquito a lo mejor o me hibervía antes y entonces ya regresaba a las 3 de la tarde por ahí usted se monta ya a las 12 del día y con los cosillos cuántos chequeos que hay yo llegaba a las 6 a las 7 de la noche con eso mucho la mayor lección que has aprendido de tu padre y de tu madre creo que lo más grande que mi padre me enseñó fue a trabajar duro me enseñó que significaba trabajar duro y cuáles eran los beneficios de ese trabajo nunca me dejó mostrar mis debilidades siempre trató de que fuera el jugador más fuerte y mejor que pudiera ser empujándome a los límites fue grandioso que mi padre siempre me enseñaba que estaba bien que fuera diferente a otras personas especialmente en el basquetbol esas son de las cosas que mi padre me ha enseñado y a que sea yo mismo nunca dejar que los entrenadores me dijeran quien yo debo ser y de mi mamá ella me enseñó como tratar a las personas ella es siempre tan amable y con tanto amor me enseñó que cada día que camine por el mundo trate de ser el mejor ser humano que puedo llegar a ser es una de las lecciones más grandes que he aprendido trato de caminar por estas facilidades por la ciudad por el país y todos los países que visite y de representarme no como un jugador de basquetbol sino como un ser humano que tiempo tienen juntos el esposo mi y yo estamos casados ahora 25 años wow 25 años si claro ya somos hermanos no creo no creo no creo car me dijo que en la entrevista que ustedes trabajaban inmensamente o sea que fue mucho trabajo el que su esposo y usted pasaron para mantenerlo a él y a su hermana entonces yo creo que usted me detalle eso las cosas que ustedes hacían donde trabajaban cuántas horas y demás bueno yo ahora soy un licensed nurse LPN pero en esos tiempos I work in the medical field yo trabajo en en el área médica en el área médica tengo 15 años trabajando para Rutgers University cuando comencé era UMD&J tengo muchos años trabajando ahí nosotros siempre trabajamos muy fuerte para darle a nuestros hijos todo lo que lo que necesitaban para producir y para poder ser bueno en o tener todo lo que necesitaban en la vida también el trabajo se le enseña mucho a los niños se le enseña uno tiene que trabajar fuerte tú quieres casa bonita tiene que trabajar tú quieres carro tiene que trabajar nada se viene dado y por eso que mi esposo no solamente en el trabajo pero en la cancha lo enseñó tiene que trabajar fuerte esto es un juego de baloceto pero es un trabajo y tiene que trabajar fuerte como le voy a decir el trabajo es una cosa que todo que los niños se tienen que también ver cuando los padres trabajan fuerte ellos van a trabajar fuerte también ¿hay un momento en el que él llegaba peleado con su papá entonces usted tenía que echarle como agua al fuego? en las dos partes teníamos que yo tenía que más o menos tranquilizarlos a los dos tenía que enseñar luego decirle a mi esposo él es un niño él piensa así entonces al niño tenía que decirle él es tu padre y tu coach tú tienes que verlo así para que los dos entiendan cada uno se entiendan cada uno entonces cuando lleguen a la casa ya aquí se termina todo se deja todo eso en la cancha se deja todo eso afuera tienen que llegar a la casa comer mirar televisión esto es su casa donde uno viene a descansar a donde uno viene a darle la gracia a Dios por el día your sanctuary aquí se tiene que arreglar todo y tranquilizar cuando mi esposo lo castigaba y subía arriba a él bravo yo tenía que calmarlo a los dos y ir a decirle y hablar con él y decirle it's gonna be okay everything is gonna be fine so ese es el trabajo de la madre no no se ganó su pela usted no le llegó a pegar como buena dominicana tú sabes que mi mamá nunca me pegó ni mi papá me pegó y si yo le hablaba fuerte como es que dicen que lo agarraba y lo estrujaba yo le estrujaba un chin ok pero la mamá del esposo mío mi suegra siempre me decían Jacqueline dale un chin dale un chin una nalga ahí que es el amor verdadero una nalgadita así dale pero no nunca pude porque Carl nunca era tan malo así como que le teníamos que dar tan inquieto sí él no era así siempre fue un estudiante siempre yo estudiaba cuando enfermería y él me ayudaba bueno ya a mí se me olvidó cómo estudiar ya yo tan mayor ya cuando volví a a querer mi licenciar su licenciatura en en enfermería él me enseñó a estudiar y yo decía wow y llegábamos de la escuela uno al otro mira saqué un A hoy saqué un A y él me decía yo voy a sacar un A A plus A plus y venía con el A plus y como que era una competencia entre los dos quién hacía mejor en la escuela quizá por eso pero él quiere ser doctor sí él pasó mucho creyente creyente creciendo creciendo él pasó mucho creciendo muchos dolores mucho por qué me duele aquí él quería saber entonces ayudándome con mis estudios y quería él siempre quería saber tanto de médico y de los huesos que él quiere ser un doctor de un especialista de los huesos tiene su sueño a mí me llamó la atención me llamó la atención dos cosas con el mismo tema él me dijo que parar el dinero no es nada que eso es algo que está en su lugar pero que él no lo mueve que él no juega por dinero y que él ni se ha comprado carros ni nada que lo que él hizo fue pagar la casa de ustedes yo lloré ese día él no quería nada él compró un reloj oh my god él compró un reloj pero una cosa bellísima y lo devolvió y él dice yo no quiero este reloj era un reloj y una cadena y yo dije mi hijo cómpratelo que eso es tuyo para que tú andes bonito yo no quiero nada de eso y lo devolvió tres días mirando el reloj mirando el reloj que no quería yo no necesito nada de eso y lo devolvió entonces dijo yo sé lo que es importante pagar la casa y que ustedes no tengan ninguna deuda y eso fue lo que él hizo y ahora él dice ahora yo me siento mejor yo no necesito reloj yo no necesito cadena yo necesito saber que todos nosotros estamos bien tranquilos sin preocupaciones y él dice que ahora le toca a él pagar la cuenta él es un niño con una mente de una persona mayor él tiene un corazón que yo no sé desde donde lo sacó porque dominicana al fin yo eso fue un milagro de Dios pero él es así cuando él dice que el dinero para mí no es nada a mí el dinero no me mueve y su padre lo dijo yo le digo no olvídate del dinero ¿en qué parte que es lo que usted jugó en ese lado para que él no tenga una mentalidad que sea una mentalidad de solamente pensar en dinero y cosas así bueno tú sabes que un niño como Carl necesita atención él es un niño grande necesito llevarlo al doctor por los dolores los pies la altura los pantalones uno como madre nosotros cortábamos los cupones en los domingos cuando salían los cupones en los periódicos y salían a mover los especiales y no se compraba nada si no estaba en especial you know guardando dinero ese es un niño que come mucho mucho come los sacos de arroz y la cal todo you know so nosotros siempre tratábamos de el dinero es muy importante uno tiene que averiguarlo bien jovencito le dimos un credit card tú tienes que mantener tu credit card tú tienes que ver tus statements mensualmente tienes que saber lo que gasta tienes que saber por qué lo gasta es una cosa que se viene de chiquito de joven usted habla de los dolores que tanto los dolores de la banal el crecimiento el crecimiento cuando uno está jugando y crece tan rápido your growth plates esos son los dolores en la rodilla un niño que tiene un size 20 de pie you know los pies crecen y así son los dolores los growing pains hablando de la comida él le encanta su arroz su habichuela su tortone y él dice que un día él quiere cocinar como usted o quizás mejor que usted ay espero eso él dice que él hizo un arroz un día sí sí él hizo arroz yo cocino un rice cooker no es tan difícil cocinar el arroz pero él hizo arroz yo espero yo siempre él siempre me ve me mira cuando estoy cocinando y le digo ven acá Carl ven a ver lo que le hice al pollo o ven a ver como le hice el arroz ven a ver lo que yo estoy haciendo y él siempre está ahí pendiente cuando nosotros tenemos bueno tú sabes que los dominicanos nos gustan reunirnos para las navidades para los cumpleaños y todo el mundo trae algo distinto a los parties y Carl siempre cocinaba y así el pan fresco pan fresco él 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 comenzó eso como le digo que todo comienza de niñez si uno le enseña a los niños qué hacer de jovencito no pueden pensar que ya después de viejo déjame enseñarle esto no eso tiene que comenzar de joven Carl ya las navidades vienen qué tú vas a cocinar para el almuerzo o la cena entonces él dice ok yo quiero hacer esto pues vamos a hacerlo juntos uno tiene que darle ese ejemplo ejemplo él se siente muy dominicano y él dice que él quiere jugar por su país de nuevo que lo va a hacer y que el país sea que llegue lejos en baloncesto qué tanto usted le inculcó esa lo dominicano qué tanto usted se lo puso en la sangre bueno tú sabes que nuestro cómo se dice our heritage nuestra herencia nuestra herencia uno tiene que saber bien de dónde viene de sus abuelos cómo uno vive y yo siempre le pasaba y le decía muchas historias de cuando yo era chamaquita en Santo Domingo cómo uno mi abuela me decía ve está lloviendo vayan afuera a jugar en el agua todo eso yo me recuerdo yo quiero que él también reconozca mi sus raíces mis raíces y como nosotros nos criamos quizá va a ser muy distinto porque todas las generaciones cambian en cómo se creen pero quería yo que él viera Santo Domingo la verdad no en resort yo quiero que tú vayas a los pueblos que vivas que oigas que lees que sepas de Santo Domingo y como las reuniones los más viejos están reunidos y ellos le dicen historias ¿Usted lo llevó allá siendo pequeño? No 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 tuvimos la oportunidad de ir cuando es joven pero pero usted le hablaba mucho de Santo Domingo ¿de dónde usted hay de allá? de Santiago de Santiago Meibaje Meibaje ¿y usted vino aquí vino ya a qué edad vino a Estados Unidos? Bueno mi mamá dijo que yo vine a los Estados Unidos y no podía ni caminar todavía vine bien jovencita pero usted sí llegó usted sí iba de nuevo allá a Dominicana todos los veranos cuando mi papá y mi mamá seguro trabajaban y nosotros en los veranos no teníamos escuela todos los veranos no pasábamos el mes mes y medio en Santo Domingo para que mi abuela no cuidaba allá ¿Usted es Santiago era? Santiago pero el español como que se me está olvidando eso es el tiempo que usted dura aquí entonces ya casi terminando cuando usted tiene un joven así entonces tiene un padre que es muy disciplinado y usted también pero hoy usted ve los frutos de eso o sea si usted va si usted va un poquito atrás quizás usted diría bueno yo fui un poquito dura con él pero hoy tengo la recompensa sí sí exacto a veces uno no sabe por qué está haciendo las cosas que está haciendo hasta un hasta un extremo ¿no? porque uno tiene que saber cuándo decir lo que déjame 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 que el niño sea niño y disfrute algo pero Carl si tú sales y tú practicas por una hora dos horas te vamos a dejar salir con tus amistades te vamos a dejar salir afuera y así era que se manejaba se manejaba así y el dominicano esto es lo que hay que hacer y camine es lo que hay y ahora que usted lo ve que que es un hombre que está haciendo su que ya está en su mundo que vive su sueño y que está en su apartamento y que él tiene que arreglar sus cosas y entonces la memoria va y le lleva al niño que usted llevaba de brazos como como le pasa a eso como lo sobrevive wow que buena pregunta para mí y para los padres nuestros niños siempre serán nuestros niños puede tener 50 años y así me trata mi mamá y así yo lo veo todavía como mi bebé pero tengo que aprender una amiga mía que se llama Lucío me dijo él siempre va a ser tu bebé pero tiene que ahora darle un poquito más respeto y un y verlo un poquito más como un adulto es difícil para una mamá pero yo siempre le digo mira para mí tú eres mi bebé no importa qué y y cuando está durmiendo que yo voy ande él y lo beso y lo abrazo es una cosa que siempre se ha hecho de desde chiquito y ahí es que yo digo ok él me deja todavía él me deja ser madre porque hay hay niños que dicen ay mami no no me abrace no me no me bese pero para Carl no importa donde yo esté él siempre deja que que yo lo abrace y él siempre me da mi beso y mi abrazo no importa donde nosotros estábamos en el Summer League y yo estaba sentada en el piso on the ground floor y Carl sale en esta cancha tremenda todos los periódicos y me ve y viene de mí y me da un beso y un abrazo al frente de todo el mundo de los periódicos y eso me puso a mí tan emocional tan emocional el mejor consejo que usted le dio el mejor consejo que yo le has dado que por eso creo quizá también que él es tan humble humilde tan humilde y es tan grounded sabe que para un niño en esta con tanto tiene estreses tiene responsabilidades un niño en un mundo de adultos le digo love what you do amas lo que haces amas a todo el mundo ten confianza ten courage coraje valor valor camina con valor y camina con courage y sea sé bueno siempre uno es bueno y todo te llega y eso es amas lo que haces ten valor y todo te llegará que usted le gustaría que Carl haga en 10 15 años que usted le gustaría wow Carl es un niño especial como le digo que quería tocar el piano él aprendió él solo estábamos trabajando le compré un libro y él se sentaba en el piano con su libro y aprendió Carl quería tocar guitarra toca un poco de guitarra todo lo que él ha querido ser él ha hecho pero yo quisiera que él sea un embajador para la República Dominicana y que demuestre que bueno es nuestro país la República Dominicana algo que me llama la atención y viendo a tu papá y a tu mamá cómo era la familia cómo era esto aquí o sea quién era el que apretaba quién era el fuerte quién pasaba la mano quién es la fuerte quién es la fuerte y quién es el que la mueve la cabeza en la casa siempre a mi mamá siempre es la la cabecilla todo lo que tenga que removerse si se va a mover algo mi mamá tiene que saberlo lo que se vaya a hacer mi mamá es la que toma la decisión lo de Christopher increíble tres meses con amenaza de aborto con sangrado y mi hermana busca una persona para que me acueste y no me no me deje parar de la cama y me hagan todo en la cama porque ella quería conservar ese niño en mi vientre porque se pensaba que yo a mis 29 años me iba a quedar jamona porque tenía un carácter fuerte fuerte mi papá decía esta no encuentra con quién casarse porque ella pone reglas ella pone normas y no va a encontrar con quién casarse entonces se dio el caso de que encontré a Rafael que estaba recién separado y me dice y nos nos enamoramos Rafael todo lo contrario Rafael por lo opuesto calma y pegaba a ella no 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 llegamos a niveles así de pegada siempre era un castigo y el castigo más fuerte era no va para el play no va para el play y ya ahí se resolvía todo pero la mano firma era doña si 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 mi papá es así así o tu mamá la que sabe le dejabas todo a ella tu mamá la que sabe si si no mi mamá siempre era todavía hasta eso de haber tomado la decisión que se vaya a hacer ella entiende o sea que todavía ella te claro claro siempre mami esto mami lo otro no por si usted dijo que no es que no eso aplica para si se quiere comprar algo para todo para todo para todo y tu lo escuchas claro claro yo un ejemplo con la experiencia si mi mamá me dice por ahí no por ahí no se puede ir pero un mamás boy declarado claro que mi mamá es que la mamá presiente lo que no puede pasar y ya uno lo va aprendiendo con el tiempo claro no dime tú joven cabeza dura pero después con la experiencia uno se va a dar cuenta de que cuando su mamá le dice algo como se da cuenta de que ella tiene razón tú eres buen estudiante no te gustaba mucho la escuela si si siempre como te digo mi mamá mi mamá siempre no trabajaba con eso no incluso te voy a poner un ejemplo una vez la mayoría aquí en Santiago que venían todos los mates la mayoría comenzaba tempranito eso de las 8 terminaba comenzaba la práctica así como que los julio 2 de ese año y ya eran como de las 12 y media y mi mamá no me ha visto en la casa mi mamá se apareció en el estadio y bajó hasta el dogado quien es que organiza esto mire el hijo mío el que está allá el que está en el siglo allá atrás saquelo que va para la escuela en pleno juego así mismo así mismo estaba jugando estaba jugando eso era ahí en el 2014 por ahí en el 2014 así fue militarmente hablando quien es el organizador y me acuerdo yo que se llama Mato ya Mato todos los mates que la veía mi mamá ya sabía ya es mi doña ya lo vamos a sacar ahora y fue así mismo sáquelo no no fue así mismo mire sáquelo que va para la escuela tenía clase a las 2 a las 2 sí y todavía eran las 2 y media y no había llegado a la casa y tenía que bañarme yo estudiaba para ir para las reformas estaba un poquito alejado y así mismo saliste no así mismo yo me fui yo mami pero déjame y va para la escuela ¿ah? ¿de todo el mundo ahí? no claro claro mi mamá siempre ha dicho el estudio va primero eso es importante y yo siempre me dedicaba a eso mi mamá fue la que me enseñó a escribir bien bien moderado a tener mis cuadernos bien limpios bien delicados todo en orden todo en orden ah de eso después sale no claro tarde o temprano un ejemplo dime tú la educación de la forma de cómo hablar de escribir una carta lo que sea lo que uno vaya a hacer ya mi madre me lo enseñó entonces eso era todos los días sabían que a las 2 y media tú estudiabas de luna a viernes sí cuando eso todavía ya la escuela no estaba tan entendida y estudiaba de luna a viernes de tarde así que 2 y media de un año ya ellos sabían que tarde o temprano iba a llegar a la doña ella iba siempre sí porque ya un ejemplo mi papá es como medio pasivo no como que ah oye la doña no mami iba directamente claro son las 2 y media y así fue hasta que firmaste sí siempre ya en el 2015 estaba estudiando los sábados mi mamá no quería cuando es no explícame cómo fue esa negociación entonces no porque ya ya sabía que tenía que tenía un compromiso con Chicago ya entré a la academia ya estaba aquí en la República Dominicana todavía y ella sabía como que podía hacerlo en la capital oye quién es el encargado de esto me saca el muchacho del play que tiene clase y no va a faltar a clase no me va a faltar así mismo y todos los escabos ahí y ven que entro vamos 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 recoge recoge y se quedan viendo me digo yo no no es que hay que él no me va a dejar la escuela si esto no se da hay que trabajar con la escuela entonces en un politécnico digo yo bueno me sale técnico y Rafael y Rafael me dijo cuando llegó ya me dicen que tú vas y da tu show como una goruga allá en el estadio en el pleno estadio Cibao están ahí todos los escabos y tú vas que no que hasta las dos y media y punto que no hay dice ponlo los sábados vamos a ver como lo hablamos porque o pelotos de escuela digo yo pues mira entra y te quita el uniforme que tú no vas como así pues ven vamos a hablar digo yo pues hablemos hablemos entonces usted no negociaba eso el estudio no no y con Rafael y me imagino que Cristofel si iba derechito callado no Cristofel nunca 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 digo no mami siempre era mami lo que usted diga mami lo que usted diga es inclusive para la casa para vehículo para todo no lo que usted diga vieron un vehículo que le encantó de dos millones de doscientos mil pesos digo yo una guagua preciosa esa guagua no va para el frente de mi casa ustedes lo manejan entonces van a aprender a manejar en una guagua de dos millones y pico y el retrovisor que cuesta cincuenta y seis mil pesos pero es loco que está ese vehículo no va para ah no mami pues como usted diga y ahí viene como quien dice lo que es el accidente y esa cosa entonces estaba estudiando en la capital yo como siempre mi mamá me enseñó a estar bien con los estudios a mi no me gusta tener que mañana en la clase que tengo que terminar a mi no me gusta hacer las cosas y me la pusiste hoy yo te la hago hoy salgo de eso y no le doy mentes bien entonces tenía ya tenías domingo y la semana para practicar y no tenía que darle mentes yo hacía mis cosas así hasta que un día yo tengo mi cuaderno todo listo para que me lo corría y no le dio tiempo a la profesora para que me lo corriera a ella no le dio tiempo a ella no le dio tiempo y ella me la lleva al otro curso entonces el otro curso tenía que hacer lo mismo para que la regista me la lleva al otro curso y yo iba hora por hora atrás de la profesora porque no quería que se me quedara esa materia pero yo no revisaba claro mami siempre tenía que ver que estaba esa firma de esa profesora entonces total cuando pasó el mes no me puso nota esa materia se me iba a quedar y mi mamá tú sabes mi mamá se dice ¿cómo así? yo mami yo tengo todas mis cosas listas y usted sabe que yo hago todas mis tareas y cuando pasó fui a la profesora y le dije yo pues profesora como usted por eso hay muchos que dejan de estudiar y se meten a otra cosa no voy a estudiar más llamé a mami y dije yo no voy a tener esto porque me estoy dando lo mejor de mí en la escuela estoy dando lo mejor de mí en el ple tengo un estrés de vida y no valoran lo que yo hago le dije no voy a estudiar más y ahí fue llegó diciembre terminé ese semestre claro le hice el examen y eso mi mamá habló conmigo terminé ese semestre ahí ya llegó los últimos tres días que fue 19-20 y el 21 tuve el accidente en la 4ª porque iba a ir para Estados Unidos ¿y hasta qué curso llegaste entonces? 3º de bachiller ¿pero lo tiene pendiente eso? no claro tengo que ponerlo ahí mi hermano me ataca con eso eso es el primero que se ha graduado ¿no tiene que de una forma u otra complacerlo? claro claro eso es como quien dice regalo más grande que mi mamá quiere que yo termine mi estudio y yo conmigo durante lo voy a terminar como hay una posibilidad claro de hacerlo un año dos cursos entonces voy a tratar de hacerlo de hacerlo tiene que hacerlo claro claro pero en un tiempo yo quiero le voy a decir no le mando le mando la foto perfecto Christopher entonces firmas 2015 ¿verdad? el año de tu firma un año de muchísimos nombres ¿verdad? Vladimir Tati Soto hay más muchachos que están por ahí Celestino muchos grandes sí que estaban ahí y ahí estaba ¿por cuánto firmaste? 800 mil ¿hichiste muchos tryouts? no nunca salí como le estaba diciendo tenía que estar siempre presente a la escuela y nunca pude salir de Santiago había que venirte a ver aquí ¿qué hicieron con ese dinero? de la firma ese dinero yo nunca le he tocado ese dinero nunca ese dinero mi madre y mi padre y la que mejor maneja eso es mi madre el dinero que yo administro es de mis hijos entonces nosotros no Rafael tiraba una bola grandota de baloncesto y esa no le dejó dinero y yo no he jugado ni belluga entonces yo no tengo dinero esta casa fue comprada por decisión mía pero con el dinero de ellos porque ellos quisieron de Christopher específicamente porque Christopher quiso pero yo le decía se puede buscar algo modesto y sencillo para que ustedes vivan bien no hay que no hay que buscar casa porque esto no esto no es nuestro las que yo hice son las mías que hice cuatro antes de tener esta yo no necesito pero la guía suya de que manejen la cosa con control que no se vuelvan locos que yo soy lo que quiera yo me caigo de codo y no me hago nada yo a mi nadie me venga con que dame que no 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 es que ese dinero no es mío y por ejemplo cuando Christopher tuvo su accidente si yo no me manejo bien con que respondo ante cualquier situación los problemas que se le presentan a un niño en el béisbol si la familia supiera no lo usaran es decir los hijos no son para vivir de ellos uno no lo usa a los hijos los hijos son para uno administrarle su vida para uno guiarlos con el ejemplo mis hijos nunca van a explotar un hijo porque nosotros no somos así nosotros no no vivimos de nuestros hijos ni criamos a nuestros hijos para vivir de ellos es para guiarlos a ellos y manejarle su dinero claro está uno no va a dejar que ellos mal pasen pero a un muchachito de esos de Macewell los problemas que se le presentan no se le presentan en pesos o sea tú no le diste no te compraste nada o sea no buscaste nada yo vine a comprar mi primer carro este año este año si o sea tú llegabas aquí andabas en la pasola con mi papá o en el vehículo que le compré a mi papá en un Uber o caminaba explícame eso nada yo me sentía bien andando en la pasola con mi papá todavía y si tengo que caminar camino y ya o sea tú tienes el estilo de las cosas sencillas si no me cumplí con un ejemplo claro cualquier pelotero el sueño de comprar ese vehículo de su sueño desde que firma y cuando firmé yo hice una promesa antes de que se muriera el dueño de la liga después que hicieron el acuerdo de eso del contrato a los tres días murió y el hijo que quería habernos firmado a mí Chuño Martínez y a Yanluís Sánchez y llegamos a firmar dos dos y cuál fue la promesa que hiciste que no iba a comprar un vehículo hasta que llegara a Grandadier antes de él fallecer se lo hiciste a él si ¿le llamabas el nombre del señor? Moreno le decían ¿no te recuerdo el nombre? no me recuerdo muy bien siempre era Moreno y por qué tú hiciste esa promesa para que muriera en paz ya estaba agonizando y nos lo dijo con las palabras ya como con la fuerza del aliento ya ya el aliento entonces ¿y eso no quería que usted no lo iba a loco con el dinero? sí yo me imagino que sí porque ya en ese tiempo daba el caso de Ocatavera y ese caso ¿sabes? se chocó bastante sí y un ejemplo estaba mi mamá estaba presente mi papá estaba también el que nos firmó y ya como fue una promesa gracias a Dios la cumplí y comencé a ahorrar mi dinero no fue con el dinero de la firma no no ese dinero yo comencé a ahorrarlo desde 2019 porque yo sentía que tarde o temprano yo iba a lograrlo y tenía fe en Dios que sí lo iba a lograr o sea tú tenías millones de pesos en la mano la firma que te llegó bueno en mi mano no en la mano de mi mamá está bien pero llegó por tu vía perfecto llegó por tu vía tenía chance de seguir haciendo un poco de dinero lo que fuera un negocio y aún así no te compraste un vehículo por esa promesa sí por esa promesa y no en algún momento no te chocabas como algo te decía cómpralo y tú decías no no una batalla interna a veces incluso un ejemplo tenemos un vehículo en la casa que es para la familia en la cual yo solo compré a mi padre y como no sé literalmente no se usa a mi papá le gusta nada se usa nada más para llevar a mi hermana y en lo que estoy en el país yo llevo a mi hermana en la mañana me levanto temprano hago lo que tenga que hacer llevo a mi hermana temprano a la escuela y después le doy para el play pero el vehículo está aquí un ejemplo el vehículo se mantiene ahí parado y a mi papá le gusta tener su pasolito ¿y cuántas veces no te pasó por la cabeza comprando un vehículo siendo honesto? un millón de veces siempre veía un carro siempre el carro que quería desde un principio era un Mercedes y cada vez que veía un Mercedes ahí quería pero todo es a base de metas ¿te aguantabas? claro yo sé que mi Diego ¿aún con todo el accidente? ¿porque antes de ser otra? sí, sí, sí ¿con un momento que de eso vamos a bramar tú en un momento no sabes si vas a jugar pelota? sí wow Dios es grande muy grande demasiado y de verdad que si la promesa se hace para cumplir y gracias a Dios la cumplí la que este año subiste a Grande Liga y ahí sí sí ya lo vi ahí sí está ahí para el que hay esto estamos hablando que hora 10 de la mañana 10 y 40 de la mañana 10 y 40 de la mañana sí me monto en el bus ya compro mi pasaje me monto en el bus y digo yo déjame comprar una papita un refresco para el camino para el camino cuando salgo a la cafetería yo no escuché como que ya se va el bus o algo cuando di la vuelta que vi que el bus se estaba alejando ya que se iba estaba un poquito alejado lo que hice fue que reaccioné como que coger y la puerta de cristal de esas descensores no se abrió completa y le di con mi parte izquierda ¿te la llevaste? sí le di con mi parte como el lado izquierdo del hombro pum y la puerta cayó de sobra se rompió te cayó encima sí se aplotó el cristal y me cayó arriba wow que que tú recuerdas que fue lo primero que si pensaste algo perdiste el conocimiento no, no pero sí recuerdo que pedí agua agua sí tengo sed tengo sed denme agua por favor ¿quién llegó a ayudarte ahí? la metralla es de aquí de Pueblo Nuevo también ¿él hablaba contigo? no coincidieron él trabaja y entra por este fin ok y y él le unió a ver con mi teléfono y me dijo dame el teléfono para llamar a Dila y para decirle y desbloqueé el teléfono y yo no ¿te dio tiempo a eso? sí pero yo estoy inconsciente no pienso que estoy cortado no tengo pero ¿tú sientes el golpe? siento el golpe que me di duro y siento mi lado izquierdo pesado en la cual yo veo como que yo tenía unos tenis negros con las suelas con las cosas de los cojones rojas y yo siento como que está como que cayendo algo y veo que estoy cortado aquí y veo como que tengo más sangre así ha cortado también por aquí cuando vi para acá lo que hice fue taparme la mano me asusté y me tapé la mano mis dedos se entraron así ¿adentro? sí, al hueso ¿entraste la mano en el hueso? yo quería tapar como tapar mi brazo ok y lo que estaba abierto estaba como que así y yo lo que lo que me puse la mano así y los dedos se entraron para allá ¿se veía el hueso? se veía los nervios cortados y los tendones ¿cuándo viste eso? me asusté no, no no me ha pasado otra cosa por la cabeza que así que para la sangre bueno, pero tenía sentido hacerlo no, yo me asusté y quería tapármela así y no mi cara estaba pesada también casi piel o mío a tres centímetros un centímetro más para abajo me piche el ojo también esas son las marcas de lo que te sucedió ¿verdad? sí, aquí aquí ¿a tres centímetros del ojo? sí, tres centímetros y tres centímetros también de cortar mi brazo ¿de qué? de cortar mi brazo ¿de cortártelo? sí, porque ya un ejemplo yo tenía reparación de construirme los nervios pero si llegaba a cortármelo bien ya no había forma ¿no te servía? todo va a tres centímetros sí, los dos el ojo y el brazo entre todo y todo hay que creer en algo siempre 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 por ser peor hay que creer en Dios claro está eso ahí Mientras ya te ayuda ¿a quién llamaron? ¿a tu padre? ¿a tu tío? ¿a tu papá? sí, mi papá llamó a ti ¿a quién te llevó? ajá ok y le dijo papi me está explicando ya con el tiempo que le dijo como que está feliz porque Cristo pues tuvo un accidente que tú y lo otro pero yo lo acabo de dejar ahora mismo sí, sí y le cayó un cristal arriba y se volvieron y ya la ambulancia había llegado y ellos le cayeron atrás de la ambulancia y me acuerdo yo que él me decía mira para el otro lado y yo hacía así y él me destapó el brazo bueno el doctor le tomó el brazo ok como para verle heridas y él le tomó una foto y no me la quería enseñar hasta dos años después ¿la viste? sí ¿y cuándo la viste? yo dije así como que ya yo estaba sano y el brazo ya estaba así wow estas son las marcas que fue de un proceso largo con el tiempo un año completo sin hacer nada ¿cuándo tu madre te vio? llorando pensando como que ya no iba como que hacer lo mismo o hacer lo que me hago porque mi mamá es feliz viéndome feliz claro porque a un centímetro de cada ojo y no le peligró sus ojos le cortó cerca de aquí no le peligró ninguna de las venas de aquí le abrió el brazo y no le rompió el hueso se le abrió el labio para acá y no le rompió un diente Christopher Dios lo ama pero ese día yo pensé que el alma se me fue al suelo yo llegué yo pensé que ese había sido un viaje de una nueve horas de aquí de Santiago a Santo Domingo y no tengo con que pagarle a los García Morel la familia García Morel Doña Brunilda Don Rafael García Rafaelito García es decir Rafael Junior el Junior el hermano de Guillermo en tu caso en ese momento cuando tu mamá llega que te ve tú yo le decía ay yo estoy bien porque yo sé a mí nunca me he agotado decirle a mi mamá cómo me siento siempre he estado bien para que no se preocupe porque se preocupa mucho pero ya no te creyó no ya estaba viendo la situación mía como todo todo deteriorado me hicieron una me arreglaron la cara también con una cirugía plástica porque estaba todo lo que fue más qué tiempo qué tiempo tú duraste en cama antes de volver aquí en esa primera parte el accidente fue 21 y yo vine 31 el primero el segundo de enero ya tenía que irme en 2016 te ibas a a Estados Unidos a Estados Unidos pero ahí era ya o sea darte seguimiento no ahí fue que aquí en República Dominicana lo que hicieron fue que me cosieron en la cual tú te puedes dar cuenta de los puntos diferentes de aquí sí a estos puntos diferentes que están aquí que aquí se ven los los puntos salteados ok y en Estados Unidos simplemente estaba cosido pero literalmente por dentro con grapita por fuera allá sí ok pero tú tenías que irte el día 2 o era o fue por la urgencia de lo que te pasó la urgencia de lo que te pasó en el día 2 sí para chequearme bien porque ya aquí simplemente me cosieron no me construyeron no me construyeron los negros pero ellos lo pidieron o fue dijeron que me ponga la mano o sea exactamente no sé pero me llevaron fue al cuando fui al hospital de la ambulancia que me recogió el equipo llamó y dijeron que me llevaron a donde el doctor Gómez creo que no me acuerdo muy bien te llevaron a otro a otro lugar ¿a qué hospital te llevaron? no sé no te recuerdo yo simplemente me montaba en la ambulancia y te llevaron a donde ese doctor y ese doctor seguro hizo entonces ese doctor trabajaba con el equipo con el equipo y buscó un especialista en el cual hiciera el trabajo y todo fue a sangre fría ¿cómo? sí me ponía la anestesia era salteada porque ya había acabado de comer y no podía y era una emergencia tenían que hacer la anestesia antes de lo rápido ya te sabía yo veía todas esas punchones aquí me puncharon como seis veces para poder dormirme la cara este pedazo de la cara wow aquí también me agarraban el pedacito de carne yo miraba el pueblo yo miraba el hotel así que me decían no mire no mire y como no iba a mirar yo sabiendo que me están reconstruyendo y entre todo eso tú no perdiste el conocimiento no yo siempre tuve tanto así porque fue fuerte Christopher fuerte yo no podía ver sangre yo cada vez que veía sangre me desmayaba pero ese día como que no ese día no no podía cerrar los ojos wow o sea previo a eso la sangre te tumbaba ya lo sabemos y ese día el pueblo dominicano te lo chupaste completo ya lo sabemos me chupé ese hecho completo y no esa película de terror y un dolor fuerte no claro y cada vez que la anestesia se me pasaba que como que yo veía mi reacción como que yo tenía mi brazo así como por ocho horas así y después me lo pusieron así para poderme poner la anestesia y cada vez que yo veía la reacción mía con el brazo que jalaba se daban cuenta como que ya la anestesia estaba pasando y ahí arrancaba ese dolor otra vez comenzaban a a ponerme la anestesia otra vez pedazo por pedazo me la ponían por dentro por la carne por dentro también para caer el cero y mira bien porque tenían que coserme por dentro me dieron como de unos 108 puntos ¿cuánto? 108 puntos en esa primera sí porque me cosieron por dentro porque estaba bien abierto estaba así me cosieron por dentro y después me cerraron arriba ¿qué tú le pedías a Dios en ese momento? no me acuerdo pero siempre va a haber una frase que nunca me voy a olvidar ¿cuál? todo lo puedo decir que me fortalece eso es lo que te lo que te sostenían el mismo muchacho viviendo en Herrera con su sueño de ser pelotero y ayudar a su familia claro o sea en esos tiempos te digo la verdad en esos tiempos no había un sueño en esos tiempos me gustaba la pelota y ya ¿tú no jugabas otro deporte? era la pelota y ya o sea yo no jugaba de que yo quiero ser grande liga yo jugaba el que veía así era mi papá mi papá me decía oye grande liga y yo sí está bien llévame para el play llévame para el play sin dejar de estudiar ¿verdad? no si yo sacaba mala nota tú sabes que ya yo no iba el sábado para el play mi mamá estaba ahí ya Soto era un pelotero que estaba bien avanzado y yo pensando en no ser egoísta como ha tenido la oportunidad de lograr muchas metas pensé que había que dejarlo que él vuele o ponerlo en un escenario donde los cabos puedan ver porque estaba no tarde ¿por qué estaba no tarde con Soto? yo tuve muchas discusiones con su querida madre el cual la aprecio doña Belky Pacheco de Soto con su razón pero tal vez no entendía gracias a Dios Dios iluminó las dos partes pues yo le decía inscríbenmelo los sábados ella me decía que no que los estudios estaban primero el caso de Soto es insólito porque Soto estudiaba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde no había el chance de tú desarrollar un pelotero para tirarlo al mercado rápido pero como el colegio donde estudiaba Soto estaba frente al club en reserva y yo estaba ahí de turno yo coordinaba la práctica de él después de las 5 y lo esperaba en el club en reserva bueno a la tercera invitación que le hicieron el nombre del Nietzsche Cristian Batista es que el Nietzsche decide y va a ver el pelotero le evalúa jugamos otra vez programa contra programa y ahí me llama de la grada y concretamos hacer un preacuerdo para que el muchacho pueda pasar allá quedamos de acuerdo pero le dije hay un problema y él me dice ¿cuál es? el muchacho estudia de 7 a 5 de la tarde no puede venir a integrarse al programa tuyo ahora ¿cuál era en esa de 7 a 5? eso es ayer en Movearte en la escuela Movearte yo le decía hay que esperar que él termine la clase para que él pueda integrarse está bien lo hacemos así cuando termine la clase ese año terminó la clase en mayo del 2014 a Soto lo vio el Nietzsche el 26 de diciembre del 2013 y la semana del 3 de enero al 10 de enero del 2014 yo le dije ven pásate una semana allá para que tú sepas lo que viene doña Belki no quería porque decía que soy muy muy solitario que su muchacho iba a hablar conmigo pero como la más duró la semana y lo regresamos hacia aquí por el asunto de la escuela no fue hasta el 2014 mayo que terminaron la clase pero yo no lo llevé de una vez a razón de como yo no quería que me le dieran para atrás el muchacho por aquí nos embrujamos o nos fajamos con él desde mayo hasta agosto aquí en el playa normal que también aquí hizo vida deportiva porque aquí era que nosotros jugábamos la categoría de él y practicábamos un 29 de agosto si no más bien recuerdo creo que era viernes 12 del día recibo una llamada de Cristian Batista en Nietzsche y me dice ¿dónde está el zurdo? ya había terminado las vacaciones digo él está aquí está practicando mándamelo que hay un estrellado ah está bien me recuerdo yo que le paro la práctica de bateo le doy 200 pesos le digo toma vete allá en el Nietzsche que hay un estrellado y tú no vuelves más para acá tú te vas a quedar ahí en definitivamente ya llegamos a la academia del Nietzsche cosas me vieron el Nietzsche me vio y todo y me dice oye que está gordito y gambado y no corre mucho ¿no es lo que te dijo? claro papel le decía no a mí no porque fue papel y papel me dijo a mí ok él no me lo dijo a mí ¿no te sentiste cuando te dijeron eso? no ¿qué te digo? yo dije bueno yo no sé yo voy a trabajar ¿con qué se puede mejorar? con trabajo yo voy a trabajar yo voy a dar 100% de mí ¿qué pasa? que el Nietzsche dice oye vamos a dejarlo está bien vamos a dejarlo porque él batea tiene un bate el batea bien ok no no jugué fui a la escuela tuve que tuturar en la escuela no pude practicar con ellos durante como 4 meses 5 meses de la escuela o sea yo trabajaba con papel en la tarde en ese tiempo ok porque en tu casa los estudios los estudios sí mi papel tuvo que ir a mi casa y rogarle a mi mamá para que me soltaran y me cambiaran de escuela y ahí fue que fuiste a estudiar los fines de semana ahí fue que pude empezar a estudiar los fines de semana cuando ya mi mamá dijo ok vamos a hacerlo así pero él no me puede faltar la escuela sí está bien no hay problema es de luna a viernes no lo estudiaba los fines de semana ver que la mamá no cogía esa y el papá no se tuvo empezamos ahí pam pam perdóname ¿cómo tú llegabas a hacer la noche de Nietzsche? de Rera a Nietzsche a pie caminandito que sepa a veces de lunes a viernes de lunes a viernes y terminaba yo otra vez Perrera y los fines de semana estudiaron y los fines de semana estudiaron y ese can se acabó hasta que yo le dije al Nietzsche oye lo que hay yo no vuelvo más para acá a pie yo quiero ir para la pensión tenía una pensión ¿le dijiste tú? claro ok yo le dije yo quiero ir para la pensión durante todo eso tú no tenías o sea no había brillo ni sueño nada yo estaba ahí un pelotero más del programa del Nietzsche ok y el Nietzsche me dijo oye que es la pensión tenemos mucha gente que hay muchos prospectos que se yo que yo te aviso el lunes llegó el lunes Nietzsche dime eh que todavía esto o aquello yo creo que yo salgo demasiado cansado porque yo iba a dar yo iba a practicar el día entero de 7 de la mañana a 1 de la tarde yo salía desbaratado a tener que coger un bulto en la espalda caminar de ahí hasta la parada del metro el metro y un carro derecho y yo creo que en mi vida lo más lejos del mundo era caminar de pintura a la calle primera y eran 5 minutos caminando y en ese tiempo yo sentí que esa era la caminata más lejos lo más lejos del mundo era eso pero yo le decía a Nietzsche yo no puedo hacer así no para la pensión ¿y en serio que tú quieres ir para la pensión? porque muchos de los muchachos que estaban en la pensión no querían estar ahí ok y yo era el revés ¿tú sí querías estar ahí? ¿y es verdad que tú quieres ir para la pensión? yo sí yo quiero ir para la pensión se resolvió todo lo que tenía que resolver me dijo está bien ven el lunes con tu gusto llegué el lunes ¿convenciste a tu mamá? ¿la convenciste? no pues yo le dije a mi mamá mi mamá sabía mi mamá dijo yo no tengo problema tú te vas a ir a la pensión pero el sábado temprano el viernes en la tarde tú tienes que estar aquí para ir el sábado a la escuela y el Nietzsche dijo está bien no hay problema entramos a la pensión y ahí empezó todo Nietzsche me dijo que cuando tú buscabas tu deseo yo quiero firmar porque yo quiero cambiarle la vida a mi familia a mi papá y a mi mamá ¿era así? claro o sea desde el comienzo ese era mi plan cuando ya yo de porque siempre le he tenido mola a la pelota siempre me ha gustado la pelota pero ya cuando yo encontré que yo vi que yo dije wow yo puedo vivir de esto yo dije wow yo tengo que ayudar a mi mamá yo tengo que salir de donde estábamos de Herrera eh ¿qué te digo? Herrera los quiero mucho los amo mi barrio jugué mucha vitilla y todo pero tú sabes que siempre se busca un futuro mejor las aspiraciones son legítimas con trabajo claro sabes siempre quiere seguir hacia adelante y esa fue mi meta yo dije que yo tenía que sacar a mi familia de ahí sacar a mi familia hacia adelante cueste lo que cueste cueste lo que cueste y gracias a Dios siempre cogía algo de motivación para sacar el 100% de mí siempre yo él nunca me preguntaba de dinero si yo recuerdo una anécdota que me hizo un día me dijo yo quiero filmar yo quiero ayudar a mi mamá me dijo eso nunca se me olvida venía a Nodebo de don Marlin segundo trayado y él me dijo yo quiero filmar yo quiero ayudar a mi mamá eso me da noticias porque me habló con el corazón me dijo yo quiero ayudar a mi mamá vamos a meter mal oye vamos a morir peleando él confiaba mucho en mí él creía mucho en mí pues yo tengo algo que no me gusta hablar de mentira a mi palotero yo yo le digo tú vas a coger un bombón a mi hijo yo no jefe que me firme yo quiero ayudar a mi mamá eso me ayudó a coger más cariño porque vi que era un muchacho de familia eso me dio muchas noticias así que cuando llegué pensé yo vamos a ir peleando con ese tipo oye empezando su mamá tus padres yo me enseñé ahí está mi mamá mi papá mi hermano mi hermana todo el mundo está ahí entonces ahí voy doña Bel tiene grandes liga para mí todos son grandes liga no 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 pero espera yo voy por la crianza y yo quiero que tú te tomes unos segundos para que tú hables de tu tus padres de don juan y de tu madre porque hay una crianza y hay un respeto que ellos que ellos te inculcaron y con cosas que en tu casa no se relajaba nunca y es bueno que los que los sepan porque en el hogar es que está tu formación entonces tú tienes una cabeza bien puesta pero tú tuviste unos padres grandes liga desde el principio aún sin tu llegar no es que a mí me di en mi palo después de que que dije a mí me di en mi correazo mi papá me dio mi correazo heavy y no preguntar a mi hermana que ella está ahí que también el mismo día le di en su correazo ok o sea la formación que ellos me dieron fue algo increíble todo lo que todo lo que ellos hicieron yo siempre lo he dicho siempre me mantuvieron ahí sin embargo vivimos en un barrio por más de nueve años en Herrera y y siempre fue mi mamá por ahí que si salíamos a tal hora y que está para atrás que no te puedes juntar con fulano que este con fulano fulano el barrio yo lo quiero mucho pero mi mamá siempre me llevó ahí y gracias a Dios yo creo que esa es la educación que me han dado ¿y todavía la doña te jala las orejas? pero siempre pero mi madre me dijo una vez a mí no me importa que tú estés grande yo te doy un palo por los pies y cuando tú caigas te doy por la cabeza mi respeto para la doña de verdad yo soy un mirador de tu madre de verdad porque esto es importante y la juventud tiene que saber qué llevarse a los padres Juan porque después tú te das cuenta que esos consejos esos jalones de orejas valen la pena al final del día de verdad si ella no me hubiese puesto por el camino que yo ir que me puso me hubiese llevado del barrio que para aquí que los tigres y la vaina por aquí por allí nadie sabe donde yo estuviera Juan fue un niño tranquilo siempre fue un niño que jugaba mucho que si sentaba y se sentaba a jugar él jugaba él él era él y de adolescente nunca me dio problema siempre fue un niño tranquilo normal muy inquieto con la pelota tú estabas sentada donde tú estuvieras sentado él necesitaba batear no importa lo que tú le pusieras o un maíz una servilleta una tapita lo que tú encontrara y él pudiera él encontrara y pudiera batear le iba a batear un momento duro un momento duro fue el año de mis lesiones sabes que yo tenía otra menta en mi cabeza y que llegue la primera lesión fue muy duro ¿dónde fue esa lesión? que llegó en el tobillo que un esquince en el tobillo y después ¿el derecho? si vuelvo de nuevo y cuando vuelvo que me hablan de operarme ahí fue maduro todavía que tengo que operarme de la mano que nada más dure cinco días jugando y la mano no la aguantaba ¿te operaron? y me operaron me sacaron me sacaron el hueso volví de nuevo vuelvo ready juego varios juegos me van hasta ver Moisea Lowe que me dice que yo estoy para el draft de Lidon y me fue bien en el día que me fue a ver todo y dos días más para adelante me jaló un hanty ahí fue todavía aún más duro todavía y yo dije no pero Dios mío tú eres el que sabe tú eres el que sabe así fue que tú lo quisiste así que va a ser pero en verdad el momento más duro fue cuando me operaron de la mano que me llevaron para Vóltimo y todo hasta lloré ese día pero estamos agarrados de la mano de Dios y sabíamos que que como él haga las cosas nosotros aceptamos y si ese era el momento que él tenía que quedarse sentado que no debía jugar por algo lo hacía y nosotros gracias a Dios aceptamos eso un duro revés podríamos decir en ese momento pero muy esperanzado por eso al recibir él la lesión inmediatamente a la semana su madre su hermana fueron allá a Estados Unidos y estuvieron con él dándole ese apoyo moral ese apoyo mental que necesitaba que es el que más rápido lo ayudó a sanarse donde su mamá siempre ha sido un pilar en los consejos en darle el cariño ese amor que eso no se consigue en el play es el extra que tenemos en la familia que muchos padres deberían emular así porque de verdad Belkis ha sido una pieza muy muy importante en ese desarrollo mi hijo llegó mi hijo se lesionó y yo le dije yo tengo que ir yo necesito ir donde mi hijo yo necesito ir y yo no hablo nada de inglés no me gusta el inglés y no hablo nada de inglés pero yo le dije a José me dice José bueno como tú te vas vete con Natalia y váyanse ustedes dos y váyanse juntas y yo le dije bueno pues nos vamos y yo me fui y me hospedé en el hotel donde él estaba por suerte me tocó la habitación del frente y ahí nos hospedamos y José estaba ahí yo traté de darle calor que era lo que yo quería darle calor conseguí una casa donde una amiga de nosotros que vivía allá en Palvis y como fuimos allá fui le cociné y duramos como 15 días duramos por ahí con él y yo le decía papi tranquilo tú no sabes lo que papá Dios te libró tú no sabes si podía venir otra cosa peor tú no sabes y él me decía sí mami no tranquilo pero mi hijo se levantaba todos los días a las 5 de la mañana con un yes o sea con su pie inmóvil y él se levantaba a las 5 de la mañana porque él tenía que estar a las 6 de la mañana en el play cogiendo terapia y haciendo cosas y él se levantaba pero mi hijo tiene mucho creer mucho en Dios mucho en Dios y yo siempre decía papi no te caiga papi el que se agarra de Dios no se cae y él está ahí él sabe cuando mi hijo le va bien yo no lo llamo yo no lo llamo o sea yo no lo llamo cuando sale del play yo lo dejo y en la noche al final del día cuando yo llego a la casa lo llamo y hablamos pero si le fue mal antes de que él salga del play yo le estoy escribiendo yo le estoy le estoy escribiendo a mi muchachito que me viene con un capuro que papá dio porque le fue mal y yo sé que cuando él le va bien mucha gente lo va a llamar mucha gente le va a escribir pero si le va mal nadie le va a escribir y nadie va a llegar allá nadie va a ver a ese que le fue mal pero cuando él le va mal es cuando él me necesita realmente y ahí yo estoy yo entiendo que es así que cuando él me necesita yo estoy ¿el principal consejo que usted le ha dado? el principal consejo que yo le doy a mi hijo es la humildad y el respeto son dos cosas que si él se lleva de eso llega lejos la humildad la honestidad y el respeto son tres cosas que con eso tú llegas muy lejos sobre todo si tú tienes ese empuje de tener ese don que papá te dio entiendo yo ¿Usted se le cobró una pera en el predio? fueron muchas ¿le caben una? yo le di no, no no muchas muchas pero si una cuanta o sea porque que yo siempre he dicho yo soy de la mamá que dice que una pelatien por resolverle muchos problemas entonces mi problema con él era cuando salíamos a la calle cuando salíamos para la calle podíamos ir donde mi mamá o donde su abuela o salíamos a pasear y de que salíamos de ella que veníamos para la casa vámonos vámonos ¿para dónde vamos? para la casa no, yo no quería ir para la casa y grito y grito mi hijo si tú gritas vamos para la casa si no gritas también vamos para la casa entonces no grites quiero ir, vamos pero llegaba a la casa llorando porque no quería ir para la casa el principal consejo de tus padres o el que más tú le agradeces ¿cuál es? lo que más yo le agradezco a mi papá es que siempre han estado ahí pero ellos siempre han estado conmigo y siempre me han dicho que siempre te he educado que no importa lo que pase siempre mantenga la postura porque tú nunca sabes quién te está mirando nunca sabes quién está alrededor del tuyo y quién te va a hacer daño o sea siempre mantener la postura y siempre la educación la educación yo siempre he sido me gustan las cosas bien hechas siempre porque yo soy una persona que me gusta cuando yo hablo me escuchen y digan es verdad porque cuando tú hablas y lo que tú dices no sirve para nada no vale la pena siempre le he dicho a mis hijos si usted va a barrer barra que cuando pasen por ahí no eso lo barrió usted eso lo barrí yo eso está bien barrido porque lo barrí yo usted puede ser barrendero usted puede estudiar usted puede hacer lo que usted quiera nunca le he dicho a mis hijos que quieren hacer o sea siempre mis hijos van a hacer lo que quieran hacer y ellos son los que se trillan en camino dependiendo de cómo tú lo hagas tú lo logras eso es así cuando llegó el bono con la administración del dinero pero más que la administración del dinero ¿cuál fue el consejo que le dio su madre a ella? yo te soy sincera mi hijo nunca supo cuánto había en el banco entonces nunca vio ese dinero nunca me preguntó mami cuánto queda nunca mi hijo me dijo a mí cuando le dieron el bono me dijo primero me dijo que quería un bizcocho mami yo le quiero que tú me compres un bizcocho me llevó a comer un bizcocho ¿te decías firmado? sí cuando le dieron el dinero ya y después me dijo que quería un vehículo yo quiero lo único que yo quiero mami es una guagua que tú me compres una guagua y yo le dije que no no ¿por qué no? no porque esa no es tu prioridad tú tienes otras prioridades y tú necesitas trabajar para lo que tú quieres entonces yo no hago nada de comprarte un vehículo de lujo que yo te lo pague ahí y que se deprese solito bajado ahí esperando que tú vengas siete meses después esa no es tu prioridad hay otras prioridades tenemos otras prioridades y entre ellas había una que era comprar una casa necesitábamos comprar una casa y compramos una casa y de hecho yo le dije compramos un vehículo que yo lo pueda usar y que cuando tú vengas ese vehículo es tuyo y tú andas en él de hecho eso fue lo que hicimos y él nunca nunca se ha quejado eso sí dice que él va a comprar un vehículo bueno cuando se pueda pero nunca nunca ha peleado por eso nunca ha preguntado cuánto quedan dónde está dónde está el dinero cuánto quedan no ahora yo siempre he luchado porque lo que se consiguió por lo que está ahí esté bien administrado y que tal vez mañana él no se queje y él diga bien por ti mami cuando usted se apareció la primera vez que ha estado sin vida fue el inquieto de madre que algo le dijo arranca usted sabía que podía hacerle falta eso o simple y llanamente usted dijo dame a ver que está mi muchacho realmente Juan José se fue y todo el tiempo él tenía Juan José siempre fue independiente o sea Juan José yo tenía mi miedo pero un miedo que era normal porque pero él siempre las cosas las hizo él o sea él nunca fue una persona que tenía necesitaba un amuleto para hacer algo ahora esto sí cuando él se fue que ya él tenía un tiempo yo entendía que él podía necesitar de mí yo me lo aparecía ya él no me estaba esperando y yo me lo aparecía ya yo quería ver cómo estaba y qué estaba haciendo y darle calor porque realmente a mí no porque yo sé que él tenía que estar pasando un trabajo porque los peloteros no no caen en el cielo y estoy aquí pero de ese viaje que yo hice yo siempre vine orgullosa de mi hijo o sea cuando yo vine de allá para acá yo dije valió la pena porque me hablaron tantas cosas positivas de mi hijo que yo le dije José lo que más me gusta de mi viaje fue como me hablar con mi muchachito me hablaron maravillas de mi muchachito y yo feliz porque José me decía mire doña ese niño no parece la edad que tiene ese niño es muy maduro es una persona que hace la cosa bien que no hay que decírsela dos veces para que la haga y si él sigue así él va a llegar lejos había unos venezolanos que me relajaban y me decían doña ya le dieron su chelito ya no importa dígame cuántos años que tiene ese hombre porque ese hombre no tiene 16 años 17 años no tiene esa edad porque ese muchachito le da muy duro esa pelota yo decía si tiene 16 años si tiene 17 años cuando eso él tenía 16 ya él iba a cumplir 17 tenía 16 para 17 y bueno yo fui desde Tony Peña que fue nuestro primer invitado y su fenecida madre en el recuento por muchos como Miguel Cabrera el caso de ya mencionaba Christopher Morel Dama Somarte y por qué no la madre de Car Towns que en paz descanse y cerrando con la de Juan Soto esperamos que este especial de Madres de Grandes Ligas haya sido de su agrado pero esperen más el próximo domingo tendremos una segunda parte cuidado si una tercera y también si continuamos llevándoles más y más historias de ese ser querido de esa madre que en esta ocasión es de Grandes Ligas aunque para un servidor doquiera que estén como quiera que lo hagan no importa que usted sea doctor ingeniero profesor su madre es de Grandes Ligas nos vemos en la próxima